¡Vienen envidiosos, güey! ¡Qué asco, fierro! ¡No! ¡Qué asco, güey! ¡Alfa, ya! ¡Alfa, muteate! ¡Hombre, güey! Le puse a añadir y se añadieron todas las cosas que tenía, güey. ¡Chis, güey! ¡No añadieron nada, güey! ¡Ah, ya! ¡Ya puse mi linterna, güey! ¡Y un...! ¡El, güey! ¡Tres y compras! ¡Va a sacar! ¡Pobre, güey! ¡No sale linterna, güey! ¡Cómo no, güey! ¡Está en directo, güey! ¡No, güey! ¡Qué asco, güey! ¡El chen me está diciendo que no tiene dinero! ¡La letra, la letra, la letra! ¡No tiene view, güey! Acá lo tengo, güey. Comprar... Tengo dos mil baros. Dos mil cien. Ando borrando, po. ¡Qué pedo, gente! Chicos, vamos a cobrar un ratito de panofobia y lo voy a decir. ¡Uy, fue una troca todavía! ¡La vamos a dar a la correspondencia! Si me quieren acompañar, voy a estar aquí echando una chevecilla, estoy tranquilo. Escucha, muy bajito. ¿Cómo que muy bajito? ¡Noche de chill, güey! ¡Noche de chill, noche de chill! ¡Oye! ¿Quién nos ha dicho nada nuevo? ¡No arranca, güey, esa cosa, güey! Pero ese güey no se cae, por lo menos. ¡Te parece! Comediante. Como anda pata ese güey, güey. ¡No! ¡No! No, yo también quiero comprar una moto, güey. ¡Lo tiene de dinero! Me estoy burlando de la ESI y yo también me voy a andar cayendo. ¿Sabes de motos o no, güey? Sí. ¿A cuál te quieres comprar? La... Me gusta mucho la Vortex 250, güey. Pero el P2 son las piezas. Cómprate la 300. Yo tengo la 300, güey. Está chida. Para que aprendas. ¿La 300? Sí, yo tengo la 300, pero deportiva, güey. Pero de Vortex la única más la 200, güey. ¡Dale listo, mamá! ¡Dale listo! Sí, cambia un poco, güey, la verdad. ¡Dale listo! La 300 ya... La 300 no me gusta, güey. No, no me gusta el diseño. No, no, pero tú quieres la Naked, ¿no? O sea, la que es... Sí. Por eso la 300 no me gusta. ¿Escuchan? Sí, güey. ¿Listo? ¡Dale listo, güey! ¡El alfa, tú, güey! ¡Primo! ¡El alfa es que no le ha dado! Gente, le voy a dar ahorita un poquito al pasmo. Y luego le vamos a darle for the chat. Ahorita le vamos a darle for the chat. A ver... Yo creo que esta noche, güey, gente, va a ser... Al Chile me la voy a pasar todo el directo aquí, güey. Sí, será. Todo el directo me la voy a pasar ahorita, gente. No, pero no batallas tanto en piezas, güey, la neta. O sea, yo la compré el 2022 y al principio sí se batalló. Pero ya ahorita no. En la 200 yo digo que sí porque ya se descontinuó. Ah, pero no va a comprar nada porque vas a comprar la 200. ¿No sabes andar en moto, güey? El alfa está en la voz y el papel, güey. ¿Pero no sabes andar en moto tú, Gerard? Sí, sí, sí. Pues vente por la 300, güey. ¿Qué quieres? Y ya les pido en palo, nos oye. Déjame la cámara, déjame la cámara, déjame la cámara. Vámonos. A ver, gente, ahorita estaba acostado, cha. Estaba acostado. Un saludo. A ver, dejarlo un saludo rápido, gente. Bienvenidos, WizDog, Jonathan Jr. Muchas, muchas gracias, Guillermo. Bienvenido, bienvenido. El Pedro, el Dani, el Biz Miranda, Rasta, Johnny. Muchas, muchas, muchas gracias. A ver, gente. ¿Cómo se ve el juego? Gente, ahorita voy a jugar algo pasmofo. Se puede hablarme en un lado. Gente, vamos a jugar pasmofobia, ¿vale? Vale, unas dos horitas nada más, tres horas a lo mucho. Y luego vamos a irnos a jugar al F4D, güey. El F4D le vamos a dar hasta donde aguantemos. Entonces, hoy este stream yo voy a andar pisteando, güey. Voy a andar acá de chill, güey. Si me quieren preguntar algo en el chat, yo los contesto, güey. Cualquier cosa, aquí andamos. Y si me quieren acompañar, adelante, ¿vale? No iba a perder stream, pero estos, güey, se empezaron de aferrados que me metiera. Y, pues, bueno. Bueno, vamos a jugar un ratito. Ay, tu primo, güey, la cague. Hombre, ¿y cómo se ve? ¿Cómo se ve, vale? La cague. Estaba en videollamada, güey. Estaba a ser una media paja, ¿o qué, amigo? Vale, empezamos. Ya dejamos el Madison pa' mañana entonces, chat. Ya mañana les continuamos al Madison 100%. Es que estos, güey, se han estado queriendo jugar conmigo, chat. Entonces, mira, ¿quién soy yo pa' decirles que no, güey? Con mis fans. Con mis fans el Monry, con mis fans el Jera y con mis fans el Alpha, güey. ¿Crees que yo voy a ser el que le va a decir que no voy a jugar con ellos? Hombre, gente, me va a ver re mal. No se ven, ahora ves, ¿eh? Sí, güey. Tengo la guija, güey. Tengo la guija. Vamos a darle, chat. Amo habla. Amo habla. Amo habla, Kunil. ¿Estás aquí? Tengo la guija, güey. Jera, aquí está la cámara, güey. Tome la foto. Tengo la foto. Soltada. A ver. Eh, ¿cuáles estás? Eh, espérate. En el fo... Foy... Foyer. Ah, en el foyer. Ok. Goodbye. Se apareció. Témele foto. Ah, no lo vi. Aquí, aquí, aquí. Aquí, en este pasillo. Aquí. Este es el Foyer Give me a sign Give me a sign Al 4 Al 4, el MF al 4 No, no se mira no Tiramos eso chat Vale No saludas Agustin, perdoname Han pasado 84 desde que le hicieron un comentario Saludame Agustin Bienvenido Bienvenidos gente a los que van llegando Bienvenidos La noche me la va a pasar yo de chill gente Me la va a pasar muy tranqui Si me gustan acompañar son bienvenidos Si quieren ir ahorita ya de dormir Porque hoy me voy a amanecer Acabo el ultimo capitulo de Se llama Saúl Dale 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 Me tiro esto aquí chat Estas aquí Voy a tirar esto acá Ahí esta No te prende Hombre no esta la camara Estas aquí Estas aquí Puedes hablar Saben que me esta pasando gente Ahorita estaba yo comiendome Puedes hablar Estas aquí puedes hablar Me estaba comiendo un pepinote ahorita gente Y no me deja de temblar el dedo Puedes hablar No dejo de temblar el dedo Ponle ahí en el dot a ver si sale Give me a sign Give me a sign Puedes hablar A ver acaba de entrar Lo maximo que hace son 3 we O bueno 4 Ahorita hizo 4 es lo maximo 2 y 3 Vamos por la camarita chat Prendió 5 es yo No no prendió 4 no Prendió 4 Eh que Eh mira Si esta el 5 significa que Si se comunica por el espíritu No lo se wey pero Por el espíritu se va a comunicar Lo estan descargando ya wey Lo estan descargando Yo se lo estoy descargando wey Yo no lo estoy descargando Ahorita que te den piso wey Si quieres entre partida Cuando les den piso Pues ya lo pones a cargar wey Eh Se me hace que se movio Acaba de pisar Acaba de pisar Acaba de pisar las huellas Lo tengo en la camara Ah bestia Are you here? Are you close? Where are you? Where are you? Where are you? Are you here? Se movio se movio wey Se fue para allá al fondo Se me olvido que use la weyhachet No tengo gordura wey Con razon decia que le si un freefire al diablo wey No me entrapado gente Estoy atrapando un poquito Vale Ahi esta ahi esta Tiene 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 que hablar Tiene que hablar La fotografia Ah Es si lo vas A ver a ver a ver Fotos ¿Están tomando fotos? Mira mis fotos bien insana Y eso Mira no agarro el hueso gente Que asco wey El mechero Se me hace que hay weyach Agarra la camara Hay weyach Agarra la camara Donde? Ah los weyach están ahí en el armario Acá adelante Aquí mira Vale Si guayas Si guayas Are you here? Are you close? Where are you? Where are you? Are you here? Are you close? A ver chat A ver a ver a ver Entonces tenemos que las pruebas Pruebas son huellas Y... Nada mas Se me hace que Ojo Piso aquí Piso aquí A ver Hola tibali ¿Como estas? Me hablo por el... De este weyach ¿Para que se espantan weyes? ¿Para que tienen miedo o que? Yo no hice nada pa' Yo me la puse en la cara Nooo Tus cobardes wey Pues me paso en la cara ¿Que quieres que le de un beso o que? Aquí hay weyas Aquí hay mas weyas Aquí hay mas weyas No tengo la camara ya wey Ya se acabaron las fotos Le sacaste 5 a la casa wey De la fachada Aquí esta una A ver No pues ya no hay... Ya no hay... Tiene 4... Pero el libro, el libro, el libro Ya no tiene fotos Bueno mas se le pueden tomar 10 fotos So wey Tomas se... Se le desapareció Echa un poco el salón corriendo Te acabaron las fotos Las fotos del Gera a la fachada wey Dijo va a construir o que wey Where are you? Are you here? Are you close? Give me a sign Give me a sign Give me a... A ver, dej Si se movio wey A ver Se se movio wey A ver Se se moviocado Aguanta, aguanta, aguanta la huija У alal alal a huija Ahí que ii esta Yeah, esta... no hay este cuarto wey Si... creoquese se movio wey Esperame, esperame, esperame Espere Ahí esta, ahí esta una huija Ahí esta una huija Nah, aquí no esta Are you here? Are you here? No Are you here? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Dónde está? Goodbye Los atacó, creo, ¿eh? ¡Mambre! ¡El alfa otra vez, güey! ¿Quién se chingó? ¡El alfa, güey! ¿Dónde está el alfa? No sé, pues se lo empinaron, güey ¿Dónde está el alfa? ¿Dónde está el alfa? ¿Dónde están? Goodbye ¿Dónde? ¡No! Ya mamamos, gente, ya mamamos ¡Ya mamamos, gente! Se me quemó un el hocico, la güeyja, güey No, no, no Güey, me estaba apretándome a la teta para pagar la lintera ¡Adiós! ¡Vámonos ya, güey, vámonos ya! ¡Adiós, güey! ¡Muy fácil, güey, fácil, güey! ¡Nambre, güey! ¡Qué alate! Según ellos se iban a llegar al nivel 100, güey A ver, espérate, espérate No, güey Espérate, espérate Es que se movió, güey, se movió el fantasma, güey Porque estaba yo ahí en el, ahí Y le preguntaba si estaba ahí Y me decía que no, güey O sea, se movió Pues la única prueba fueron huellas, güey No, no es un banshee No es un banshee porque sí dejó huellas O sea, sí piso Y el banshee no pisa No, 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 o sea Eh, no hubo pisadas Entonces, no puede ser, o sea Banshee no Porque sí piso la sal Creo que el banshee no pisa la sal A ver, junto al banshee Eh Distinguido por el lazos Pero hace antes Aquí te pone la foto del fantasma, no No me acuerdo, chat, eh ¿Cree que sea banshee? O no Ponle banshee, es yo Va, me la voy a jugar, güey Yo le voy a poner a banshee Dice el chat que es banshee Ya me voy, güey Vámonos Ya no hay fotos, güey No hay fotos A ver Es manco de esos vatos Me, chas muy suaves, la verdad Ay, güey Era un yin, güey Es un yin No, hombre, güey Qué bueno que vieron videos y tutoriales, güey Esos vatos malos, güey ¿Qué, alfa? ¿No viste videos, güey? ¿No vieron videos? Yo estaba apagando la... La linterna con la linterna con la linterna El que era estaba ahí conmigo Y vi cómo se lo humillaron, güey Le abrieron la puertita y mamó, güey No, no, no No abrieron la puerta, güey Sí, no, no Si abrieron la puerta, güey ¿Cómo que no, güey? ¿Sí o no, alfa? ¿Sí o no, alfa? Sí, sí, sí Yo no vi que abrieron la puerta, güey Nos abrieron la puerta, güey Sí, sí, ya compren sus cosas ¿Ya compren sus cosas ahora? Ya chile, güey Yo estoy comprando cosas ya, eh Yo estoy comprando Pues añádelos, güey Creo que cantó No, pero el banshee El banshee no canta Es como un ruido que hace Como un pantalón Es un demonio El alfa lo esconde en el sala En medio, no, mami Bien bot Hombre, güey, son bien malos Estos güeyes, choc Escuchemos a Aljera Le piqué la T Sí, sí, sí Es que me confundí Me confundí Le tenía la linterna en la mano Y dije, déjate con la T Para que se apague Y no se apagaba Ya está Es que yo vi que el alfa Quería detener la puerta, güey Y en eso se las abrió Y se lo humillaron Yo sí vi que la abrieron No, yo quise prender el incienso Y se tiró Se tiró el incienso Es que se me hace que cuando te humilló Cuando humilló Aljera Ya no se podía defender Porque como yo usé la Ouija Se quemó Entonces ya atacó directamente ¿Está listo? ¿Está listo? Sí, listo Ya, ya No, no, no Dale alfo, pelu Dale alfo Dale alfo El banchis demonio Te estaba cantando una niña No, pero no estaba cantando O sea, se escuchaba Pero porque yo estaba seguro Que era un Por el espíritu Se iba a comunicar, gente Estaba seguro Porque cuando el micrófono Se sube todo Habla por el espíritu Estaba casi seguro Aquí va el fantasma No, hombre Se lo van a volver a muy largo Es que si desactivó El fantasma cada rato Chas, van a empezar a llorar Van a empezar a llorar Van a decir No, hombre, güey Yo te lo primero Ven, te dime dinero No sé qué Ven, descargando el juego ¿Ya me lo regalaste? Ya, güey Te hace dos horas Te dije que sí Yo en 10 minutos Acabo directo Y ahí lo descargo No, no te creas Es que no te tengo, gira No, no, de regalos No te tengo, no te tengo No te tengo, gira No te tengo Mira, te pase Ay, pásame, ¿cuál es tu código? ¿Cuál es tu código, gira? ¿Dónde se ve eso? Eh, arriba a esta, a la izquierda Viene amigos Y ahí viene tu código ¿Está bien, no? Yo ya voy No No A ver, espérame, chat Que esté bueno No me es tu código Tu primito, güey Arriba a la izquierda Mira Amigos O sea, en el Steam, güey En el Steam hasta arriba a la izquierda Parece añadir amigos O algo así Steam, ver, amigos, productos, ayuda Por eso A añadir amigos Si lo hay bien en tu código, güey ¿Tú lo sabes, o no? Hombre, gira No sabe, güey ¿No lo ves? No puedo hacerlo en directo, güey Porque lo ves No, era Guaca, guaca Guaca, guaca izquierda Guaca, guaca Lleva a tu primo Lleva a tu primo Lleva a tu primo Andere, gira Espérate En otra lámpara No más es arriba Hasta arriba a la izquierda En el Steam, güey Donde está biblioteca Allá arribita Aparecen como Amigos, güey Ve mi directo, güey O sea, como si fuera A biblioteca Pero más arriba A la izquierda Aparece ahí amigos, güey Ya, ya Le picas a tu nombre Le picas a tu nombre Y luego le das En amigos Amigos Luego añadir amigo Abajo A la izquierda Y ahí te la tu código Amigo O introducir el código Adelante ¿Cómo anda? Todo bien, todo bien Actívales el pantalma Ahorita lo activo Si se puede activarse Te picas a tu nombre Lleva a izquierda Derecho, digo Amigos Añadir un amigo Y ya, es el código O el de Lesio Y no me va a decir Cuál es su código Y no me va a decir Cuál es su código Pero dime el código Gera No, hombre Es el Gera Es el Gera Amigo Pero Gera Tu primito No sabe cuál es su izquierda Güey Tito dislexico ¿Qué juego es? Es el para mi fobia Es el retraso Lo mandó en el D Porque está hablando Ah, hombre A ver, a ver Otra vez Ya, 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 ya Lo agarré Ya, ya, ya Lo agarré Lo agarré Ya, ya Ya, ya Ah, la veste Ya, ahí está Chido Toda la vez El código de Gera Tiene como mil números Gente Introduce un código De un amigo Es que falta Ya te mandé la solitud Que ahorita Nomás aceptala Ahí mismo viene Solitudes pendientes Y ahí me aceptas Aceptar, bloquear Ignorar, ignorar Dale, dale ¿Ya prendiste la luz, Alfa? ¿Estás chingando la linterna? ¿Me la volaron? Era bien tieso ya, ¿no? La neta, güey Se lo enchilizaron, güey Ya, 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 ya Ya te acepté ¿Quién era, Alfa, güey? A ver Alfa, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Alfa? Mira, aquí está Arriba ¿Aprendieron la luz, o qué? ¿Cómo es que se llama el juego? Este juego se llama Pasmofobia Se llama Pasmofobia Hola, TK, ¿cómo estás? Busca la luz, busca la luz Deja de buscar la habitación De acá Así está ¿No está arriba la luz, tú, Alfa? Uf, uf Irre contra Uf A ver Ok Ah, pero tenemos un escondite, gente Tenemos un escondite aquí Prende la luz, bolada de mancos Vale, aquí también hay escondite Ok, tenemos escondite, chate En el baño En el baño Uy, se me hace que está en el baño Porque ahí hay algo tirado, gente ¿Y se fijaron? No, aquí no está Prenden la luz Cállate, la estamos buscando Se me hace que es aquí, chat Give me a sign Give me a sign 4 grados, 4 grados aquí Chécate aquí en el baño Chécate aquí en el baño 4,3 Give me a sign Give me a sign No No Quieres para acá Ya está atendida Va Vamos, se vale Para la luz, para la luz A ver, gente, déjenme Busco el objeto, chat Déjenme busco el objeto Porque no sé cuál sea Aquí no sé Aquí no sé Dónde aparecen, gente Mira, pues bueno Aquí aparece a veces la música No se ve nada aquí Vale, la música no está Bueno, apague La música no está El teléfono acá tampoco Aquí tampoco Poco, Nelson ¿Qué saben cuál va a ser el pedo, chat? Si el Si el Si lo ven a guía o me dicen Es que sé por partes A ver, se siente A ver, a ver Va, tenemos acá otro Escóndite ahí Atrás del refri A ver, aquí No hay caja musical Es que aquí el pedo, chat Si son las cartas del tarot Si son las cartas del tarot Te va a hacer un pedo encontrarlos No hay nada No hay nada Vamos arriba, vamos arriba, gente Allí va a ser, allí va a ser Porque arriba no da Vamos acá Estoy buscando yo el objeto, güey Gente, ¿dónde más puede estar el objeto aquí? ¿Alguien sabe? Se me hace que arriba en las camas, ¿no? Alfa, ¿dónde estaba la luz, güey? ¿Arriba? Arriba No está, no me acuerdo Bueno, toda la luz está arriba A ver Aquí no está el objeto, gente No se ve el objeto A ver, no está No, no está aquí Aquí tampoco Me hace que voy a fundir la casa, gente Voy a fundir la casa ahorita, güey Nada Sí, mira, ¿qué les dije? Sí va a fundir la casa Eh, ya la prendo, la prendí Ya la prendí ¿Dónde está? A veces aquí nos va a bajar un huevo la cordura, gente Aquí sí, pero nos va a bajar un huevo Saludos Hola, Darwin ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido Bienvenido, crook No, gente ¿Saben qué? No está el objeto, chat El objeto no está Vamos a apagar esto Acá tampoco no se ve el objeto Yo creo, chat Que el objeto va a ser el muñeco ¿El que va a estar tan difícil o cómo está el modo, güey? Eh, profesional No tiene nada profesional Va, va, va Va, va, va Vale, no hay nada Vale, 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 gente Ok No, gente No está el objeto, chat ¿Dónde más puede estar? ¿Alguien sabe? Porque no está en la cama el muñeco Si hubiera sido el muñeco, hubiera estado en la cama ¿Será que está abajo y no lo vi? No, pero por aquí abajo A ver Pero no pongan la foto ahí hasta que el S esté con la cámara Yo ahora estoy acá Abrió un baño, abrió un baño Chequense el baño No, arriba No sé si arriba o acá Es acá, es acá Entonces acá está Aquí, estás aquí Prende la luz, mamá Aquí Dame una señal Sí, es allá adentro, ¿verdad? Dame una señal Sí, güey, aquí Dame una señal Dime una señal Sí, tío Dime una señal Dame una foto, dame una, dame una Si es aquí, güey, trata de comunicarte, ya lo fijará Sí, luego el FMS Ahora tienes una misión, el 5 ¿Estás aquí? ¿Estás cerca? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás cerca? ¿Estás amable? No, quiere hablar, güey Apague la luz para el serio, hombre Quédate, ¿dónde puede estar el objeto? ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás? Quédate, no encuentro el objeto ¡Ay, Dios! Ah, ¿saben dónde no busqué? En la habitación de los gemelos Ahí, donde no busqué Acá Acá no busqué, chat Me da mucho cringe tu inglés, güey No, con que se pueda entender con eso, güey Oh, mames No puede ser esto posible, gente No puede ser esto posible Me va a empinar a mí, güey No, está conmigo Está conmigo ya Está conmigo ya Ay, qué asco, gente Qué asco, güey Qué asco No tenía escondite aquí, güey, ¿ve? Aquí estaba el escondite, chat Estaba a este lado Lo quise encontrar Pero no podía ver nada, güey Mira El escondite era... Bueno, no sé si esto me hubiera servido como escondite, eh Igual y no O no sé Pero era acá De este lado el escondite Me vine para acá Qué fail No, la anterna sí la apague Sí la apague La que se quedó prendida La que tengo acá a un lado Y esa se queda prendida Me empinaron, güey ¿Qué asco? Onda, te permito todo arriba, creo No, no, no No, no, no Bajo, bajo, bajo No, bajo Ya, ya, ya me encontró el alfa Aquí está Aquí está, aquí está conmigo Dame a encontrar alfa Ah, entramos en la sección donde aprendes inglés con el ESI, güey Qué buena metida me dieron, güey Gente, yo quejándome de que tengo chichorrillo y estoy traga y traga lo teniendo A ver, entonces deja de ir por la cámara, ¿no? Onda, atacó de nuevo ¿Dónde respawnea? Bien, sale del baño, chat Vamos a ver a quién se va a empinar ahora Vamos a ver a quién se va a empinar ahora Ah, no fue para arriba Ay, ay Qué asco Ay, mijo ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí el alfa? ¿Qué dijo? Aquí no me veo Es que su error, gente, de alfa fue que se puso hasta acá, hasta la orilla Se puso aquí y aquí lo vio Pero si hubiera escondido como a este lado, aquí no lo hubiera visto ¿Qué pasó, alfa? ¿Tus tutoriales? No, pues del lugar ¿Qué? Oh, qué asco Ay, no vamos a volar el papel, no sé Ay, no mames Ay, no sé cuál es el lanzo, no va a placer, no sé qué sea, no sé qué sea Ni una sola misión hemos hecho, ni una sola Ya va a llorar, ya va a llorar, ya va a llorar el monroy Ya va a llorar el monroy No, pero yo no escucharon No, pero yo el chate sí lo escucharon Qué asco Pues no, pruebas al chile chate, no aquí No, fotografía Aquí a tinarle, aquí a tinarle, bueno, atinamos ninguno Se cubre, consigue el fendicitor de la caberina sobre sal Encuentra pruebas con medidor de campo, el tremendo edico ¿Qué comí? Eh, unas papas. Me comí una papa con carne. No, no, no. Nomás tienes que ir por los escaleras y ya no te pasó nada, güey. Mira, lo que vamos a hacer, Monroy. Comino sobre sal. O sea, que sea la de la sal, güey. Yo la hago, yo la hago, pero... ¿Cuánto que se la van a meter a nuestros dos mangos, güey? Tenemos que ir, güey. Porque no sabemos nada, no sabemos nada. Tenemos que ir a ver qué es. Ya, enjera, enjera, enjera. Enjera, 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 enjera se la van a empinar, güey, ¿sabes? Ya. Ya, güey. Encuentro pruebas con un medidor. Entonces, ¿qué faltaría? ¿Vamos a tomar fotos a la sal? No, no, no. No pasa nada. Tiene que haber pruebas de luz ultravioleta con la sal. Aquí le van a dar cuenta porque no tiene cordura. No sabe esconderse, güey, por eso. El Monroy es más culo. El Monroy no se va a meter a la casa. No, güey. ¿Esto es más lo? No, los dos no se van a meter a la casa. Ya se van a ir ahorita, güey. Te la apuesto que no se van a meter, güey. Te la apuesto, te la apuesto, güey. Te la apuesto a mi página ahorita ya, güey. Que no se van a meter a los dos, güey. A la William. A la Ángel. Dale tecares. Sí, te chingamos a veces también. Mira, esta van a ver. Y ahí van. Nivel 100 y no hacen nada. Y ahí va que se la metan a Aljera. Y ahí va que hace tiempo, era según el... ¡Ja, ja, 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 ja! Tembro, ahí te dejó un... ¡Ah, con razón! Tiene gordura ese, güey. Está tragi, tragi. Sí, no, güey. Nah, pero con 30 igual los ataca, güey. Aunque tenga los ataca. Va, chocada mía, güey. Entrando, entrando, les va a cerrar la puerta, güey. Entrando, les va a cerrar la puerta, güey. Tío, si ataca, nomás sumen las escaleras. No, también sube, güey. También sube, güey. hay que esperar aquí a que ataque el jera ya aprendió ya aprendió mis trucazos vamos a ver como se esconden las rotitas vamos a ver como se esconden las rotitas gente tranquilos esto va comenzando apenas el monroy ya está arriba escondido el jera aquí está queriendo que lo ataquen pero es que ya caminó sobre sal mira ahí está la sal el jera según es tu experto pero es que llega para que ocupa la fotografía para que le volara si quiere que ataque para poder ir a checar la prueba el monroy está arriba escondido ya atacó le salen patas al we no el jera ya mamó el jera ya mamó porque si va a subir si va a subir si va a subir míralo ahí viene mira no se fue para el otro lado no pero ya mamó el jera porque no está escondido en ningún lado el jera corre el crucifijo bien chatee fíjese como se le van a meter aquí a alguien se salvó ah no yo pensé que si va a regresar adiós bro le salió patas alquera ya aquí se van a empinar al monroy no tengo luz ya no tengo luz dice áldele we áldele we ya el monroy no asustó no más el monroy no más escondió la cabeza en el piso no me ven viste si marcó al 5 esa madre o no no vi no me amaron chateos manco que es el pedo we que si no marca al 5 vamos a ver gente dame donde se le aparezca aquí we ya me amaron aquí si se le aparece ya me amaron no ya se le va a aparecer en 3 en 2 en 1 movieron la puerta we guay 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 chequen ahí we hasta acá chequen aquí sonó como que movieron la puerta a ver si se les va a aparecer we dele we no hombre se escondió donde yo el el monroy we está arriba el fantasma ya se movió no 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 acá está acá está acá está no pero va a agarrar el monroy y se escondió donde yo we a ver si hay un escondite we pero el monroy está parado aquí ah no era va para arriba no ya ve por el monroy ya lo vio ya lo vio ya lo vio ya lo vio el monroy el monroy no se mueve adiós monroy loo cheque lol we se desapareció en la cara ¿estás vio bro? naaa bichu los escondidos del monroy we a rar dijo si no me muevo no me ven we hay que fijarnos otra vez Sigue en el mismo baño No hay huellas A la bestia Sin ganas de trabajar Ya jugó el otro de terror Es que siempre digo Lo voy a jugar el Madison Y siempre me mandan mensajes estos weyes Vamos a jugar otra cosa Entonces estoy guardando el Madison para Perdón Estoy guardando el Madison para el día que no quieran jugar nada Darle al Madison Digamos que fijarnos en el medidor La Spirit Box que no habló Escritura fantasma creo que ni siquiera hay libros O sea adentro Ya mamaron ¿Qué comes? Es un hielito Un hielito de fresa Pero El alfa está chingando Se unas palomitas wey Se me acabó el gas No tengo para hacer Tiene una alganita Yo también tengo unas palomitas ¿Con qué se podrán hacer unas palomitas chat? Si no Uy ya vamos Si no tengo No No tengo ¿Cómo se llama? No tengo nada wey Tengo una fridora de aire Tengo una de vapor Y no más No puedo hacer palomitas Así lo las iba a hacer en el comal Y resulta Que no tengo gas Ya mamó Ya mamó El jera ¿Y el jera cómo se salva chat? Porque se va para aquel cuadro No ya se regresó Mamá esta jera No Mira que suerte Tiene que ir hacha Tiene un chingo de suerte Tiene mucha suerte Estos mancos No pasa nada Se fue para arriba Se fue para arriba Ven 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 Ya vi más o menos Por donde respa Omea Ven Aquí no es ¿Sabes dónde es? Es aquí En este cuarto wey Trae el de temperatura Para ponerle aquí Está bien pendiente el que era 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 Como líder wey Está haciendo que los maten wey ¿Cómo? Está bien pendiente el que era Tampoco no Tampoco Tampoco Qué suerte Oh ya mamó Ya mamó Adiós que era Adiós que era No lo va a alcanzar wey Si lo va a alcanzar Si No 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 ataco ¿Qué puede ser? ¿Sabes qué puede ser? Gemelos No ataco wey Ojo Ojo A Monroy A Monroy ¿Estás bien? Adiós Monroy Hombre gente el Monroy Como tiene suerte al chile ¿Qué onda wey con esa madre? Yo solo vi que era fotos del Madison wey Son los bichos Adiós Corre Adiós BINARIO, 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 BINARIO Son bien malos wey, bien malos wey Caraca le tomo una fotografia Bien malo Bien malo Ni saben que fantasma es donde? A mi me tendria ganas de fantasma wey, son muy guapos Bueno chica De que data el maizón? Es casi lo mismo wey, es un fantasma pero solamente lo ves con las cámaras de fotos Como de terror tambien Que quiere hacer ese wey? Que quiere hacer alfa? Ya se lo va a cargar el chorizo ya Se lo va a cargar wey No Que paso? Que paso? Que paso? Que asco Te lo chingaron tambien Que dinario eh? Que dinario Cesar Estoy rodeado de manco yo en este juego wey No No Ay wey Cállate, compra Ya puse todo eso, eh, todo eso lo acabo a poner yo Hombre, güey Yo compré de todo yo, güey Yo ya compré cama y todo Crucifijo, vela, cámara, linterna Comparte unas manos, crack Vedidor Proyector DOTS Ahí está, güey Dos de todo, gente, le estoy metiendo a estos güeyes ¿Qué pasó si no desaparecían? ¿Sí viste, güey? Dos de todo, ahí en el baño, güey Donde estaba No daba temperaturas, no daba temperaturas Ahí responía, güey Ya compré mil linterna Mira, güey, ya metí yo dos de todo, pero al chile ya me quedé sin nada Si me muero aquí, ya no le voy a meter nada en la siguiente Estoy metiendo todo, güey, también Quédate el hocico, tú, te mueres siempre Echa el otro, güey Tú eres muy malo, güey, tú eres muy malo en este juego, bro Ya, no tengo nada, me gasté dos mil aquí, güey Dos mil secando, güey Ay, ¿no hay linternas? Ya la acabo de... Ahí está, ya metí todo Está todo lleno, güey, todo lleno Cáguenla, quiero ver cómo la cagan Cáguenla nomás Dale Yo ya di mi linternita, pero no sé qué Dale, dale, dale Sí, güey, no falta Métite la linterna, mamón Hagan las tareas No, hombre, gente, ahora sí que me pongo al pedo, chaval Ahorita estaba comiendo, güey Estaba tragando camote Y de repente me ha pisado ahí Creo que respameó arriba, eh Pues te fuiste cinco veces a esconder donde mismo, güey, fue Ahí te encontró, güey Ah, ¿entonces no te puedes ir a esconder muchas veces donde mismo o qué? No sé, pero tu error fue no haberte metido con el incienso, güey, adelante ¿No puedo hacer eso o qué? Pues concierto donde mismo, pues ahí te encontró, güey Crecio No sé, no sé, no sé, güey No sé qué te encontró A ver, me aguanta ¡Vámonos! Ataca al fantasma por primera vez, el alfa automáticamente Creo que moriré ahora, güey Es que el alfa es muy bot en este juego, chat El alfa es muy bot en este juego El alfa es muy bot en este juego La luz está abajo, la luz está abajo Acá la prendo La luz está abajo, bro Abajo, bro Siempre tengo que hacer la misión De la luz yo, gente ¿Por qué tus güeyes? Ni un verillo A la vez no está la luz Eh, no está la luz, no está la luz, güey ¿Dónde está la luz? Crecio, está el espejo, eh, el espejo Ya encontré el objeto Dale Busquen la luz, busquen la luz Busquen la luz Debe tener fotografía Está en el garaje donde está Ya prendí la luz también Ya ¿Dónde está el fantasma? ¿Dónde está el fantasma? El objeto, acá está el objeto Usalo, usalo, usalo A ver, ¿dónde estás? Nomás, úsalo con click derecho Nomás, dale click derecho Y luego lo quitas No va a pasar de dónde es donde se está apareciendo Hasta que se rompe, palco Deja el clic derecho Y lo dejas tres segundos Y lo dejas así Tomas pastillas de cordura, güey No, 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 nomás No te munde, ya Suelta eso Suelta eso De volada Yo no voy a saber dónde está A ver Lo agarro y ¿qué le hago? Dale click derecho Dale click derecho Dale click derecho ¿Qué buggeaste, manco? Si ni siquiera hizo nada Aquí está la sala Aquí está la sala Aquí está la sala Dime una foto Dime una foto Dime una foto Dime una foto ¿Estás aquí? Tráganse las cosas Tráganse las cosas Tráganse las cosas Tráganse las cosas ¿Se me contó foto o no? No me conté foto, pero... Ah, interacción sí me la contó, güey La interacción sí me la contó La interacción sí me la contó Vámonos Me da mi camarita de la Jeta Vamos a llevarnos Crucifix Por dura, ok Y... Los dos Vámonos Vámonos Tiene que hacer para ganar Vámonos Para ganar Tenemos que encontrar El fantasma Para ganar tenemos que encontrar El fantasma A la vez Está agresivo, güey No... Pero son cuatro, nomás Son cuatro Nos espantó, nos espantó, eh No, pero nomás cuatro Nomás cuatro, wey Estás... No, no, no Eh... Puedes hablar Puedes hablar Estás aquí Estás aquí Puedes hablar Vámonos 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 El dos ya anda como agitado, güey Solo aguita Es que... Pero de un chingo de caca solito se aleja, sí o no, güey Pues la neta como que el Pac-Man sí anda medio aguitado, chat O sea, la otra vez hablé con él un poquito Y como que sí le está pegando un poquito la depre No sé por qué Pero pues si él no tiene la confianza de hablar conmigo Pues tampoco yo no le puedo estar acá A veces cuando uno anda así medio... Medio de bajón Tú prefieres estar solo Pues como ese güey... Él sabe que puede contar conmigo Pero si a mí no me dice nada Pues yo tampoco le puedo decir nada a él, güey Pero lo hemos estado invitando para todo Y el güey no quiere jugar con nosotros, güey Entonces, pues, ¿qué se hace? Si él no se acopla, chat Pues poco podemos estar bien nosotros Nueve grados Se me hace que se movió, güey Siete grados Ocho grados Tres grados, sí, tres grados Cuatro grados Sí, sigue aquí ¿Saben qué hable con él? Y ya hable con él, bro Otra vez, güey Otra vez, güey Otra vez, sí, sí Otra vez, sí, sí Oblígalo Ponle ese pesadilla para que aprendan a jugar Les salgan huevitos Es que no ponen dinero, güey Yo no me voy a arriesgar a soltar todo mi dinero en pesadilla Esos güey no ponen ferias Las cámaras de su güey es bien sarras, chat A ver... A ver... ¿Hay o no hay orbes? A ver qué tiene que hacer Bueno, a ver, gente Orbes Orbes A ver, hay dot Creo que todas las cosas ya están ahí, chat Hasta la caramba, de ñaño Hay dot, güey Dot sí hay ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, dot sí Pero orbes no veo Pruebas A ver, dot sí Orbes digamos que no Dot sí hay, güey Dot sí hay Sí, dot sí Vámonos Qué especial, ni qué especial No, bro Qué tal va a estar para la grupa Si da... Si se da piso... Las... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Si se da piso solo lo hacemos carri... Ah, ¿qué nivel soy? 140 Eh, estoy abriendo las puertas Fíjate si dejó güeya El que está ahí Fotografía, fotografía Fíjate si dejó güeya Where are you? Where are you? You are here There are some pictures here I'm taking pictures here Oh, turn off of bullets Are you here? Are you close? Are you friendly... ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Mira, aquí tengo escondites Acá tenemos escondites, gente Aquí tiene escondites Por si ahorita nos va a empinar Saber hacia dónde correr Mamamos Pero que no sabemos dónde está el hueso No sé si a ellos lo han de haber agarrado ya Me asusté, pensé que era el fantasma No, si es el fantasma, el que dijo Líralos, aquellos dos Líralos Par de princesa Ahí hay huellas Habló, habló, habló Ya sabíamos Aquí en la ventana Aquí en esto ¿Dónde, mamá? Aquí No veo nada, eh Aquí No se ve nada, güey Ay, se acaba de desaparecer, güey Aquí ve una Primito de esquizofrénico, güey No, se ve una, aquí ve una, güey ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Dónde estás? ¿Estás amable? ¿Estás amable? Dice que nos van a pinar Eh, mi equipo ¿Qué, güey? ¿Qué hacen allá? Chesbatos cobardes, güey La neta, ¿no? Sí escuché, sí escuché Ah, ya te podré hablar con él Ay, sí, 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 sí Chesbatos cobardes, gente Güey, güey, ya sí dejó Pero las se escondieron, güey ¿Será un día o gen o qué? ¿Huellas? 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 A ver, ente ¿Huellas? ¿Huellas? Míralo directamente Desenarar tu cordura considerablemente rápido Al sacar una foto Desaparecen temporalmente Si entran un fantasma Que puede poseer el miedo A quien lo rodean Son comúnmente invocados A través de la ouija A ver, ¿temperaturas? No ¿Ya te quedaron los libros? A ver ¿Qué te dijo? Dai, o sea, como que Me dijo primero, so close O sea, el protestas aquí Me dijo close O sea, cerca Y luego después le pregunté Si era amigable Y me dijo, dai Como te va a cargar el pepino Si me vuelves a hablar, güey Bueno, señor fantasma Mucho gusto Eh... Pues, gente ¿Qué toca llevar? Es que no veo... ¿Qué haces aquí, güey? Qué asco me das, mijo Al chile, güey Yo haciendo las misiones, mijo Yo las dos misiones Las encontré yo No, Juan Dos misiones Yo aquí veo todo, güey No, nada, de hecho Yo les dije los DOT Y el Spirit Ah, un poco y dos Le pongo eso, güey Vamos pa' allá, chat Vamos pa' allá, gente Vamos pa' allá, gente Mira, ven, ven, ven Vamos a buscar su cuerpo Ahí está, a la izquierda Give me a sign Give me a sign Give me a sign Give me a sign Sí, 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 sí A ver Ya, gente Pues, chat Orbes No veo A ver A ver Orbes no se ven, gente, eh Orbes no se ven Dejen Me tocan mi incienso ¿Qué pedo? Ah, tenemos que buscar el cuerpo del alfa ¿Estás aquí? Puedes vengarme No se cuando frío No sé si cuando frío Ay Dele, güey Ábrela Are you here? La están cerrando La están cerrando, güey Nadie la cierra ¿Estás cerca? No Métanse, güey, ahí ustedes ¡No, no, no, no! Deje de, güey, ponme incienso, chat Si me voy a meter voy a meter con incienso Si me voy a meter voy a meter con incienso Pues se van a meter o no Se van a meter o no Ya está adentro Métanse Debo buscar al Naiga Peli Games entonces Uy, iba a atacar No, la cagué ¿Qué pasa Monry? Eres mi gallo No está la alfa No encuentro al alfa Está a la izquierda Está a la izquierda Sí, sí, sí Aquí está, aquí está No ha escrito Give me a sign 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 ¿Por qué te sales wey? Chico barde A ver, gente Orbes tampoco Orbes no sé Huellas dactilares Me marcó el alfa Te digo que sí Sí, fíjate en el libro Sale como Huellas dactilares No sale como Como cadáver Huellas dactilares Ah, entonces dale Dale, dale, güeyes Ahí está Vámonos Vámonos Vámonos, muñeño Pero ese es Monroy Ese no es el alfa Güellitas Güellitas Pruebas Vámonos al chorizo Ya Hombre, güey El manco era alfa, güey Dos jugadas Dos que se le empinan Ah, hombre Muy rank Ni da miedo, es yo No, pues a mí casi no me han atacado, güey Yo me he alcanzado a escapar Ah, hombre, ni nos dieron dinero, güey Por esos mancos, güey 135 Ah, hombre El Monroy con Parkinson, güey Le pone pesadilla, no más No, güey, está profesional El Monroy tiene Parkinson, güey Se metió y no supo cerrar la puerta, güey No, güey Ya, me respondió el hocico, güey Salió un pepe con la puerta Me respondió la cara, me respondió Nada más el cuchillo que dijo No, me tardé un chico Ya, puse mi linterna, eh Nah, metan sus cosas, rato Ya te acepté en el stem Ya te acepté en el stem, güey Voy a meter todo, güey, voy a meter todo, güey A ver, yo, porque está en un quiche brillo A ver Bueno, a ver, güey, como se va a ver Bien lukeadote ahorita, güey Mucho tiempo, o sea, ¿de dónde estás? Espera, espera Compré incienso, porque eso sí es importante O sea, ya Echalo otro, güey Ya, ya, ya te lo mandé, ya te lo mandé, güey A ver, listo, listo Ya metí todo, ya metí todo, güey A ver, listo No me metiste nada, cállate los cinco, güey ¿Cuántas tres? La neta, la neta Silent, please Dale, dale, dale Ya, güey Tu primito, güey Asilum Ese libro está re bueno Ahorita metemos la prisión, chat Ahorita metemos la prisión Es que necesito que esos güeyes agarren dinero, chas Porque si no agarran dinero No podemos hacer nada Si no agarran dinero esos güeyes No puedo hacer nada con ellos, chat Necesito que agarren dinero para que compran cosas Para poner la prisión Ya me voy Palacios, descanso, hermano Ahorita igual nada más, como les digo, chat Nada más vamos a jugar un par de horitas esto y luego nos vamos a ir al E4D La llave, la llave, la llave La llave La llave La llave, la llave, gero La llave, la llave La llave, la llave Che, vato, gente Le estoy grite y grite la llave Y nadie me puede decir Yo, yo, yo Si no escucharon los güeyes A ver, vamos Abuelito Abuelito, dime tú Listo Ponme mejor la escuela La escuela va a ser un pedo, chat La neta La escuela va a ser un pedote Si la ponemos Porque necesitan Estos güeyes deben ser profesionales, gente Ni siquiera yo me atrevo a entrar a la escuela Porque son un huevo de Creo que eran como 120 habitaciones, chat En la escuela Hombre, es demasiado, demasiado Ahí nomás voy a llegar a que me la metan, honestamente Vamos a buscar objetos, gente Vamos a buscar objetitos ¿Qué tenemos? ¿No hay objeto? No hay objetos ¿Ella escondite es aquí? Yo qué, yo estoy de sótano No, no es escondite Ey, ey, encontré al muñeco vudú Encontré al muñeco vudú Vale, vale, vale Ahí voy ¿Dónde está el muñeco? ¿Dónde está el muñeco? Ah, tomáse fuerte Aquí, aquí, aquí Aquí me da 7,8 Sí, sí, sí ¿Dónde está el mejor PC que yo? Vamos a darle Ya hice que interactuara el muñeco vudú Busquen algún objeto tirado o algo Oh, la bestia vudú Me sacó un pedazo Un objeto tirado, chat Uy, aquí tenemos otro escondite Buena, vudú Ok, gente Tenemos un par de escondites buenos, gente Acá tenemos Acá tenemos un escondite Va Un poquito Un poquito perdido Aquí el escondite es el mejor, chat Siempre es el de aquí El del refri Siempre me puede ayudar el del refri Tiene que estar arriba, güey Tiene que estar arriba No, no, no Vale, tenemos aquí los roperos Todavía Busquen algo tirado, güey Busquen algo tirado Porque interactué con el jugo Aquí da 5, 3 Aquí da 0,8 ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí no soporto No, es cierto Dos 1,7 Yo creo que es aquí Otra, como no Give me a sign 0,4 Abre una puerta 5, 5, 5 MF al 5 ¿En dónde? ¿Aquí? Hay temperaturas frías creo Acabo de sacar un mito yo Estoy casi seguro que sí ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí está, saqué un mito 0,7 Bueno, MF al 5 Listo Déjenme dejar mis cositas aquí Vámonos, vamos a traer las cosas Vamos a traer las cositas, tío A ver gente, si me hizo falta la botana Oye chat, hace falta una botanita pues A ver ¿Qué nos llevamos? Déjenme quitar un poquito la cámara Vamos a llevarnos estos dos Llevo la radio y el libro yo Sí, me llevo eso Uy, es que él no cerró la puerta No, vámona, vámona No, no, no Es lo que pusiste mal la cámara A ver bro A ver porque usé el voodoo, gente Usé el voodoo Sí, a huevo Terminaba voy a quitar la cordura Es un mito que sacó a lesión por la comandota que me dieron ¿Cómo así, Daniel? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Habaste un mes de ir dormido, bro? La neta Yo quemo a todos, bro Nah, se fundió, güey ¿Dónde? Se fundió, se fundió Prendan la luz, está en el sotano Prendan la luz, está en el sotano ¿Dónde era, güey? ¿Aquí, no? Sí, 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 sí Me hecha a prender hasta la radio Voy, 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 voy a pelear Corre la puerta Piso la sal, piso la sal A la bestia, mano A ver si le alcance a tomar fotos Bueno, ya me moví las dos Déjame agarrarme la linterna, choc Déjame agarrarme la linterna Y porque si no, nos van a empinar Las llaves del carro Tiramos la linterna Esta caja aquí Vale, vamos a ver Vamos a ver ¿Quién dirigen sus reacciones? No lo han dejado Se morre, se me movió el foco Botana a esta hora solamente en el 8, güey La neta, ya no hay nada a esta hora Nada Les digo, ya tengo unas palomitas Pero pues Es fin Y voy a llevar El mechero Vamos a ver Tenemos cervecitos Pues en esta habitación, chat No se ve nada Y en el pasillo Hombre, en el pasillo está Qué raro, ¿no? En el pasillo se supone que está oscuro Y Qué raro Porque en el pasillo está oscuro, chat Pero Bueno, me voy a llevar esto La cámara de fotos Bueno, pues la cámara de fotos Por si las dudas Vale Ahora sí, vengo a tirarte Porque eso de tirarle por la espalda Muy aburrido ¿Cuál es el campamento? Ahorita ponemos el campamento Ahorita para probar Porque la neta del campamento Yo no lo conozco Ahora terminando Es que vamos a ver Ese video para que lo veas Donde pronuncia el nombre Del vato de juego ¿De quién? ¿De qué hablan? ¿Qué cosa? Dame una señal Sí, güey Dame una señal Y sale corriendo Chato cobarde No hay guayas No hay guayas Estás aquí Estás aquí ¿Se fijaron en el de este? ¿Estás aquí? ¿Estás cerca? ¿Donde estás? ¿Donde estás? Dame una señal ¿Estás aquí? ¿Estás cerca? ¿Estás amable? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Estás cerca? ¿Estás amable? ¿Estás aquí? ¿Estás cerca? ¿Estás amable? ¿Estás amable? ¿Dónde estás? No habla, no habla. Bueno, conmigo no. Ahí está la radio. No es que tampoco. Déjame, traigo el muñeco. Así no se cambió. ¿Dónde haces el muñeco? Yo voy por él, si quieres. A ver, por él. Quedas acá escondido, cobarde. No, ese alfa. Alfa sin bolas. Si viene el fantasma. ¿No ves que parpadeó la luz? No, eso es lo que pasa. He empaniqueado el alma. Toma, aquí está, aquí está. Espera, eh... ¡Abrí una puerta! ¡Abrí esa puerta! ¿Esta? Sí, 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 sí. A ver, fíjate. ¿Tiene huellas? Esta de aquí, mira. Esta de aquí. Sí, huellas. Ahí está. ¿Abrí el baño? ¿La cámara, la cámara? Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Se movió o son gemelos, güey? Son gemelos, yo creo que van a ser gemelos, ¿no? Eh, acaba de aventar algo. Algo aventó, se escuchó que aventó algo. No, movió una llave, ¿no? No, 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 lo aventó. A ver, mueve el muñeco vudú, güey. Alguien que agarre el vudú y lo mueva. Yo. Te toco. Que le va Monroe, Monroe. Dale, nada más un solo clic, güey. Nada más para hacer, no está. Silencio, silencio, silencio. ¡Oh! No, me hacen penal a alguien. ¿A quién se penaron? Al alfa, al alfa, al alfa, al alfa. ¡Otra vez! La cámara, la cámara, la cámara. ¡Otra vez al alfa! La cámara, la cámara, la cámara, la cámara. ¡Hombre, güey! No mames. La cámara Monroe, güey. Ay, no, yo no la tengo, mamón. ¡Otra vez al alfa! ¡Ojo! Sala, este de ahí arriba. Acá les dije que había escondite, chat. Aquí les dije que había escondite, aquí hay escondite. ¡A mí no me encuentra, güey! ¡A mí no me encuentra, güey! ¡Bajo el ático! Bien guanga. El medidor nada más, chat. Medidor y huellas. ¿Ya? Ya, déjate, déjate acá. Baja, baja al sótano. No, pero ahorita va a moverse por toda casa, güey. ¡Honroy! Hay que buscar pruebas, güey. ¿Eh? ¿Dónde está el muñeco, vudú? ¿Dónde está el vudú? ¿El alfa? ¿El alfa? No sé, güey. Aquí está el alfa, creo. ¡Revanta el muñeco, güey! ¡Gaza! ¡Madre! Corrió más rápido el crack que yo. ¡Vamos! ¡La bestia, güey! Está atacando mucho, chat. Está atacando mucho. Está muy crazy, está muy crazy la nena. También. Güey, no, no me deja llegar hasta allá, eh. Hay que ir por incienso, güey. Hay que ir por incienso para andar seguro, güey. El morrino es donde se esconde, güey. Pero no lo agarran a él, güey. Yo tampoco. Bueno. ¿Sabes dónde aparece, güey? Por el baño, güey. Por el baño, allá donde viste ahorita. Sí, sí, sí. Pues sí, hay que llevar incienso, güey. Ay, en el alfa se pasa de la... Entonces, yo digo que son gemelos, ¿no? O se cambió de lugar. Lo más es que se movió de lugar, güey. Déjale ahí, déjale ahí. Mira, Monroy, tráete... Los sensores de movimiento, güey. Los sensores de movimiento, güey. Los sensores de movimiento, güey. No, sí, creo, güey. ¿Cuáles son? Estos, estos. Tráete dos de estos. ¿Los discos? Sí. No, no, no. Estos acá. Tráete dos de esos. ¿Estos? Sí. Tráete dos para poderlos poner en el pasillo. Para poderlos poner en el pasillo. Para saber exactamente dónde responia. Vámonos, vamos. Entonces es malo esconderse muchas veces en el mismo lugar. Yo no sé, güey. Yo nada más sé que ya tengo incenso. Y si yo que se me acerque, voy a salir corriendo. Se fue por el alf. ¿Dónde está el crucifico? Hay que poner el crucifico ahí en la escalera, güey. Porque está responiendo mucho, güey. Aquí va a responia luego, luego, güey. Hay que causar que responé. Luego nos escondemos. Va a atacar ahí, eh. Va a atacar. Mira, Monroy. No corre, no corre, no corre. Monroy, sube aquí y pon el sensor acá. Es crucifico. Luego luego entiendo a la derechita. Luego luego de la derechita. Pasaré si responia por acá a la derecha. Aquí, ándale. Ahí mero, ahí mero. Ahí mero. Y otro más allá. Ponlo más allá. Ahí mero, ahí mero, ahí mero. Vente ya, vente ya. Ahí mero y ponlo. Vente, 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 vente. Va a atacar, va a atacar. Vamos para acá. A ver. No atacó, eh. A ver. Vamos a ver si se mueve esa madre. Hubieras puesto otro en el paseo donde estábamos, para ver si se aparece ahí también. No, pero ahorita con esos mismos que puso. Con esos damos cuenta. Son estos. No, después a ver exactamente si sale del baño. Porque ya es que ahorita abrí la regadera. Para salir del baño o sigues saliendo de la misma habitación. En la escalera. Hay que tomarle una foto al fantasma, ya no hay cámara. No va a dar. Aquí es donde yo puse al alfa, es el cuarto ese. El baño. Sí, wey. Tenemos para dos fotografías, wey. Para el fantasma. No, wey. No pasa por ahí. Llévate otro de estos monroy. Lo vas a poner donde estábamos ahorita. Sí, ahorita donde estábamos, wey. Exacto. Esa hay vuelta a la izquierda. Llévate ese y luego vente. Acá está la cámara, vente. Vente, Gera. Es que, Gera, tú y yo tenemos el incienso, wey. Básicamente tenemos que ir adelante de monroy. Sí, sí, sí. Agarra, acá está la cámara, acá está la cámara, monroy. Agarra esa cámara, acá. En el plato. Hay que subir, wey. Pones ese sensor a la izquierda, wey. Arriba a la izquierda. No. No. Va otra cara ahorita, wey. Sí. Ahí a la izquierda. Ponlo ahí, acá, acá, acá. Aquí. Aquí. A ver. Hay que crucifico. Trate un crucifico, monroy. Es ahí con el alfa, no? Y ven, tráetelo. Sí, 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 sí. Es ahí con el alfa, con el alfa. Está moviendo algo ahí. La puerta, la puerta. Ponlo acá, ponlo acá, ponlo acá, monroy. Aquí. Tienes que cambiarlo. Tienes que cambiar el lugar, wey. Qué cosa? Un sensor. Este sensor lo puedes cambiar aquí, aquí donde está el alfa, wey. Porque no sabemos si sale de ese baño. Ahí donde está el alfa, wey. Güeyes, güeyes. Güeyes, está moviendo, está moviendo. Sí. Qué cosa? Qué cosa, qué cosa? Qué cosa? Vieron el linterno. Sala bestia. Ojo. 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 Ojo que si se pone el pedo, baqueamos incienso y listo, eh. Un incienzazo. Ojo. 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 Uf. Uf, me sacó un pedo. Ya, ya subí, voy a subir, monroy. No, sigue atacando, sigue atacando. Sigue atacando. Sigue atacando. Está bien, monroy. Libro. Va. Vale, qué sé, ya está en corto, wey. ¿Dónde respawno? ¿Alguien supo? Aquí, en el baño, no? Ah, buena, buena, buena. Ese sensor está bien ahí, wey. Ese sensor está bien ahí. Es que no supo a dónde salió, wey. Acá está el otro sensor. Cierren la puerta, cierren la puerta, cierren la puerta. Tenemos que ver de qué es lo que mueve ese wey. Vete, 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 vete. ¿Ajo? Vamos a ver si, vamos a ver. No. Ahí está, vamos. ¿No? Y vamos. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. La baja de una cama yo creo Ahí donde está el alfa Y se esconde el wey En ese cuartito wey Y no lo agarra Es que wey Creo que aparece donde está el alfa Mira podemos entrar wey Y usar el muñeco voodoo wey Para saber de donde sale De donde hace ruido Pues si wey la otra Pero necesitamos saber exactamente qué habitaciones Yo vi que Escuché que estaba haciendo ruido de ahí donde estaba el alfa Donde dijo Monroy que estaba moviendo algo ahí Ah pero era el muñeco voodoo Era el muñeco voodoo wey Esa 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 Ahí es donde aparece wey Aquí no wey Este es el baño wey Por eso es donde está muerto el alfa wey Pues hay que saber Exactamente donde wey Yo tengo más cordura si quieres yo hago el muñeco voodoo Pero necesitamos entrar otra vez Necesitas tomar la foto mucho Monroy Yo no sé wey chile yo creo que hay alguien más Porque yo no lo sé Nomás dale click Nomás dale click que ya O sea si pero no sé cuándo exactamente Cuando lo veas No mueve No mueve No Chingo 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 Es mi compito A ver a ver Tome la foto Monroy Voy a bajar por la escalera Sí voy a bajar por la escalera Voy a bajar por la escalera Monroy Dime si viene a la cocina No se fue hacia atrás gente se fue hacia atrás Ahí viene ahí viene tómale más tómale más Ahorita ya no ataca Ahorita ya no ataca Vamos Tómale foto tómale foto Tómale foto Tómale foto Monroy Ahí está Ahí está nos está atacando Nos está atacando Tómale foto Ahí está No está atacando Tómale foto No No Está ahí en el cadáver del Alpha Sí vete Diga Hay que mover todo Hay que mover todo en corto para acá Muevan las cosas Muevan las cosas ¿Para mover qué? Que no hay nada ¿Para dónde? Ahí viene hasta el Alpha Vamos a mover Esto es aquí 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 La tomé foto Crecate que la tomé foto No, 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 no Ay, lo mato, wey Sí, sí, sí Pero a ti le tomo foto Vamos al Chorizo ya, wey Vamos al Chorizo ya, wey Hacemos las misiones A la bestia, wey A ver, a ver A ver, a ver ¿Cuál es el código? Dice el Alpha Ah, aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Pues que wey, fuga o que No, no le tomo la foto Vinche Monroy Camarógrafo se muere de hambre A la bestia wey A ver las fotos del Monroy Inga, satú Lo detecto como huellas, no le tomo la foto No, hombre, wey El Monroy de fotos se me muere de hambre al chile ¿El fotógrafo? No, wey, pues no hay idea wey Yo tengo la cámara, yo tengo la cámara A ver Jera, te toca entrar wey Te toca entrar Entra con la cámara de la cabeza Entra con la cámara de la cabeza esta y nada más voy a buscar orbes o ese pedo Ahí es donde está el alfa ¿Y si me ataca qué? Pues llevaste el incienso ¿Y por qué yo? Yo le metí dos mil quinientos aquí wey, yo no puedo morir Pues si, yo también le metí una Vámonos pues, vámonos wey No tiene huevos No, se pede, profesor, no voy a trabajar mi dinero Igual el alfa no me compra ni linterna No, se parece que es un mail in No estoy seguro, chat, eh Ni idea Mira el chat, sí, 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 te lo digo Ah, huevos y la dinero Sí, huevos, en mi directo, wey El primero foto, wey, chile Alfa, alfa Ni linterna, huevos, ni linterna Ni linterna, nah, completo Sinario Pobre Mira alfa, 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 alfa Sácalo tuyo, sácalo tuyo, sácalo tuyo Dale al segundo Quiero ver, quiero ver qué metió el jera, wey Echa tus iconos, que dicen No, yo metí todo, metí todo Quiero ver qué metió la rata, wey Ya saqué todas mis cosas A ver, jera, a ver A ver, mete tú, wey Ya, wey Saca todo, saca todo, alfa, saca todo lo tuyo Ya, wey, ya, wey, ya, wey Ya A ver, jera, 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 mételo tuyo, wey Mételo tuyo, jera Ahí está, ya Nah, hombre, sacate el pepino, jera A ver, nomás, ¿qué metiste, wey? ¿Todo? ¿Cuál es tu zicote, wey? Metió puras cosas de 10 Puras cosas de 10 varos, wey Puras cosas de 10 varos, wey Saca todo, morre, saca todo Saca todo, morre Ay, wey, por ayudar a estos vatos, wey Ajá, sí, es cierto Espera, el jera Trípodes de 20 varos, wey La vela de 15 La sal de 10 Mira, fíjate, fíjate lo que voy a meter yo, fíjate lo que voy a meter yo, wey Puma, la bestia, wey Micrófonos parabólicos Las pastillas de cordura, wey Sensores de sonido Están más de 100 varos, wey ¿Moteres del juego del disco, Rafa? Muy rata, muy rata ese, wey Ojalá y se carguen al jera, wey Ojalá y se lo carguen, wey La prisión, ¿o qué? La prisión o no hay huevos, la prisión o no hay huevos La prisión, wey Dígale Ya puse prisión, dale, dale, dale A ver, necesitamos sensor de movimientos Necesitamos sensor de sonido, gente Sensor de sonido Déjame compro sensores de sonido María, ¿por qué? ¿Qué pasó, María? ¿Qué pasó, María? Alta, te contesto Sensor de sonido Acá se cae directo Se cae directo, bro ¡Está listo! ¡Está listo, Jera! Vámonos Vámonos a la prisión, chat, eh Vamos a ver qué tal está Vamos a ver la prisión, gente Vamos a ver, siento que son muy buenos estos weyes Ahorita ponemos el campamento, bro Se me olvidó el peso, me fue el pedo de que querías jugar al campamento Yo, que tengo aquí, tengo una ¡Vámonos a llorar, mijo! Hamblo, morrette Me mueres de hambre, chile con las fotos Y, cayente, pues, yo me sería aquí, te voy la primera foto cuando me atacó Todas las fotos, todas las arras, wey Yo les dije, wey, ustedes, tómenle, wey Con lo que sea ¿Quién es el alfa? Los sensores Ahí está ¿Está tragando otra vez? 9-1-1, 1-1, un emergency El Jara dice volando, ¿qué tiene chat, wey? Jajaja Twip Alfonso canso de morir primero, wey Vámonos Vámonos Vámonos, muñeñe Aquí, la prisión, la prisión Ahí está el objeto, wey, ahí está el espejo, wey Voy a poner este aquí Ese ahí, chat Y vamos a poner este acá Acá tengo... Pongan la luz He prendido la luz, Zutano Pongan la luz, bola de mancos Creo que aquí estaba la luz A ver si está aquí No, no está Prendan la luz, binarios ¿Que dónde está la luz? No sé, wey, pero búsqueda Pues yo estoy buscando temperatura ¿Qué es que haga yo tú o qué? ¿Qué es que haga yo todo? Más bien Que no se te caiga el jabón, ese O no, mira que es, wey, allá afuera Disfrutando de la vida Ah, el Dalfa se desconectó, wey El Dalfa se desconectó, wey ¿Nos salimos o qué? Sí, porque el Dalfa creo que se desconectó, wey Monroy El Dalfa se desconectó, da Sí, 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 sí Creo que sí, wey Sí Sí, pero sigue en stream A ver ¿Qué pasó, Dalfa? Pues me sacó el juego Jajaja, ya salimos Vámonos, gra Vámonos, vámonos, gra El Dalfa se desconectó Es 0, 07, 75 No me acuerdo, espérame 0, 4, 75, 75 Creo que era ¿Para qué sale el Dalfa? Le dio miedo, le dio miedo Tu primito, wey Le dio miedo, wey Le dio miedo, wey No alcance a notar nada Un Jhin Un Jhin a tu A ver Alfa, es 0.4, 75, 75 A ver Jera, mete tus cosas de 5 baros Tus cosas de a dólar, según tu Tu insanidad La prisión no wey Si, si, si La miedito dice Mete tus cosas de peso Jera Ahí está wey, metan sus cosas La neta gente parece un cerdo Para que vean que se siente Para que vean que se siente Así le haces tu Alessio Se proyectado, se proyectado Así lo ve Oye si ¿Escuchaste Jera? Así lo traigo ya El Alfa dijo grosería bro en su directo Ah si, si escuché wey, si escuché pero pues Bien grosero wey el vato Eso no es una grosería Esa es una verdad el Monroy Yo digo la palabra contello Que termina otra vez contello Y ya se enoja Ya pero el vato en su directo No digan café porque yo Y aquí wey vato Está rúpido dice Mira, mira, mira Con las mujeres son tres vistas Pues el Alfa se está haciendo grosería Se los cico Tengo vistas que todo amigo A ver dice la gente que pongamos el campamento Vamos a poner el campamento wey Ahí está ¿Este puede decir esa palabra? Dale listo, dale listo No Pero entonces no depende Si No No Contan sus cosas y dale listo Cuánto que sí Cuánto que no Dale listo pues Dale listo ¿Qué quieres perder? Que no me pasa nada Dale listo Tú me haces paro de recibir Mañana wey Dale listo Eh wey vamos Pónganse a descargar el otro juego wey Para darle al otro juego Ah sí wey Espérate Chees vatos Monro ya ni estás transmitiendo ¿Te estás interpretando? No, ya no Ahí está El Gerard nomás tiene un mío wey Así mero El Gerard El Gerard El Gerard viéndase a sí mismo Para mi fan que anda ahí wey Yo no pongo una psicota wey Chile ya ni sé cuántas tengo Yo que traigo como 10 personas También nomás A ver de cómo le tiran no eh Gente cuántas ¿Cuántas somos en el chat? Gente cuántas vamos a ver Yo creo que traigo 20 también eh Porque como no empecé con free wey Yo creo que yo sí traigo como 20 personas nomás Eh ¿Cuántas somos ahorita en el chat gente? 5 a la bestia wey No lo dudo eh No lo dudo Si ustedes me dicen Somos 10 personas No lo dudo 17 personas 120 120 A la bestia Somos 120 personas Y por qué nadie habla chat Hablen weyes Yo estoy pensando que estoy con 10 personas Por eso casi ni leo el chat wey Porque digo no No tengo gente A ver 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 Esos escondites Hombre chat Que no la van a dejar caer Bien fácil A todos Si yo tengo mucho dinero Pero aquí lo va a perder Alfa 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 Donde estás ahí wey Busca por ahí Alfa Ahí tiene que estar Acaba de detectar ahorita el sensor Prende la luz Algera Prende la luz La luz está en los postes wey La luz está en los Ya prende Ya prende la principal La luz está en los postes Uy aquí tenemos Un escondite chat Tiren Miren nomás Un escondite A huevo De eso a nada Bueno Voy a tirar esto Porque Igual es de aquel lado O sea Dame al tío Hola Irlanda Pero no está el tío Irlanda Está el Monroy Jera y el Alfa Va Entonces Está donde están ustedes Chris wey Y rosa Donde está el Monroy Atrasito de Monroy También por ahí pasa Pasa donde está el Monroy El fantasma Porque por ahí camina Northwest parts Wtf Ahora detectó el día de la derecha Wey se mueve por todo el campamento Wey acaba de detectar un sensor Arriba a la derecha ¿Estás encerrado Alfa? No Quiero ubicar wey Mira donde está el Alfa Se llama Campfire Y ahorita se activó el de North East Path Que es el de arriba a la derecha Ahorita cuando fuiste a prender Cuando fuiste a prender Cuando fuiste a prender La luz Se prendió el de Campfire Mira ahí está el de Central Path Creo que este wey lo activó O sea Pueden salir Pueden salir todos Pueden salir todos Para saber si Ustedes lo están activando El sensor Dice fijar un chat Que viene como Notepad A ver se me da como Unos lagazos wey Porque está descargando El juego tal vez No creo No, no, no Pues mira aquí Alfa Peli Ya le bajó la cordura wey Una pastillita Alfa Está muy difícil este mapa No entiendo Está medio rebrujado wey Pero aquí es guiarnos Con los sensores Y con otras cosas wey Mira ahí está Not As Path Es el de arriba a la derecha wey Por donde está la luz no No, no, no Sí bueno sí Pero el de Está en la derecha Eso es Entrando todo a la derecha Así que vamos a buscar Entra a la casa Sí, así que hay que buscar Para allá wey Vamos a revisar Esa parte primero Entonces wey La parte de arriba Mira Sí, ya la está detectando Dos veces Vamos para allá Vámonos Sí gente Vamos para la parte De la derecha wey Cuenta que era Voy a dejar esto aquí gente Me va a llevar El otro ascensor Acá, acá Monry Where are you Are you here Are you close Where are you Are you here Are you close Are you friendly Are you close Where are you Are you here Are you close Give me a sign Give me a sign Are you here Are you here Are you close Are you close Are you friendly? Are you friendly? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you close? Where are you? Are you here? Are you close? Are you here? Are you here? Are you here? Are you close? Are you close? That is how many? 4.9 Si es que iban a estar detectando Si 4.9 Es que como es campo abierto En las demás campamentos no detecta No ¿Dónde estás? 3.2 ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás cerca? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime un signo ¿Dónde estás? Dime un signo ¿Estás aquí? ¿Estás cerca? ¿Estás amable? Por la radio no me habla Por la radio no me habla Su internet del alfa todo bien No hombre se mamó el alfa Es que la vamos a acabar, nos vamos a salir Ah pues hay que acabarla para que juegues algo Uuuu Vamos a hacer lo que se empinara al Monroy ¿Qué es eso? No, que hay que salirnos dije No, salte pues Vámonos Nambere chat Che, menso El alfa se salió Ah, se espera, se salió Internet apesó pa Es una grosería Che, no Che, no No, menso Che, che, che No, al menso El Monroy también se fue El Monroy, gíralo Los dos ¿Cuánto les falta? ¿Cuánto te falta alfa para descargar ese juego? No, yo ya terminé Nada más que Como que me da un bajón pues También el directo así ¿Pero ya descargaste el otro juego o no? Yo ya Yo ya lo descargué Vámonos a hacer el otro juego entonces Vámonos a los chiles A mi me faltan todavía 4 megas Gigas, perdón 4 gigas, lo bestia mano Pues mira Pues mira, vamos a salirnos Que en lo que se descarga el Monroy Le explicamos al alfa ese pedo Si, porque el alfa no Porque se le está saliendo cada rato, eh Exacto, exacto Yo voy a su directo Voy a su directo a ver cómo se juega Repórtalo, repórtalo una vez Dice ese directo está muy caca Gente, vamos a... Vamos a jugar el... El Left 4 Dead, ¿vale? Hombre, el... El... El Guerra Mundial Z está mucho, mucho, mucho más insano Pero, ¿de qué trata? Igual de zombies, pero es de oleadas Zombies Pero es como la película, güey De Guerra Mundial Z O sea, son un huevo de zombies Que corren a madres Está muy insano Le voy a poner el tutorial chat Para que lo vean Mis mocos no conozcan el juego Bueno, la alfa anda lo conoce Yo sé Deja la intro, alfa, deja la intro Ah, pero es que se... Lo quiero cambiar de pantalla Alfa poniendo lolis ahí Dice groserías, dice groserías Dice groserías, dice groserías Dice groserías Ah, sí, 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 cierto, 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 cierto En español, en inglés En español Creo que... Pero por qué Pero nada más en el intro Dice hijos de fruta Dice hijos de fruta Sí, 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 sí Eh, creo que hay una opción Steam Cloud ¿Sincronizar con Steam Cloud? No Opciones Multijugador Teglado Video Multijugador Audio Audio Configuración Activar voces por partida Hecho Tecnología de audio de tercero Aumentar rendimiento al micrófono Títulos Calidad de sonido alta Configuración Eh... ¿La música tiene copy? No, creo que no Pero sí, sí, hijos de fruta, eh Si quieres ahí O bajarle O bajarle Está chido el intro, la verdad O bajarle el volumen nomás Y... No hacen lo que pasa eso Pero vamos a pasarnos la campaña ¿O qué deseo? Obvio, obvio No es raro Obvio, obvio Jugar campaña Eh... Online Este juego ya lo jugamos una vez, gente La verdad es que... Jugar en el servidor A ver Jugar con amigos No te puedes unir ¿Por qué? Enviar mensaje Ya no nos puedo invitar No te puedes unir Crear una... Ah, vale ¿En qué dificultad? ¿Normal? ¿O difícil? Difícil... Bueno... Yo sí sé jugar mucho, wey En este juego En este juego Te lo sigo, Jugar Te voy a acarrear, wey Te voy a acarrear, wey Ay, hijo de... ¿Cómo habla ese, wey? ¿Cómo habla, wey? Fue mucho este juego, bro ¿Tú, Alfa? ¿Fácil o...? ¿Normal o difícil? Normal, normal A ver, no tiene bolas Puede que... Pues no lo sé ¿Normal o difícil? Difícil, wey Pues sí, sí Avanzado, pues, avanzado Eh, no tiene... Tipo de servidor dedicado Irán... Aquí no va a haber nada del ajo, wey Pero el Jorge, ¿quién es Jorge? Crear sala de espera A ver, ahí los invito ¿Ya paga? ¿Qué tal será? Ya invita el Jera y invita el Alfa Ah, este es el stream, si es cierto ¿Para qué dices que hablemos y no lees el chat del Jera, wey? Pues es que perdió para yo ver que hay movimiento en el chat, wey Sirve para políticos Jugar al Pantano Ahorita vamos a subir, gente Como el Alfa no lo conoce nada Si yo pongo Pantano, Pantano está muy difícil Porque es cuando tienes que esperar al barco Entonces, la neta, va a estar muy difícil para él si no sabe jugar Entonces, mejor de poquito a poquito Mejor la Casa Blanca, la Casa Blanca La del Pantano está chido, wey Bueno, es antes La Casa Blanca es donde salen muchos tanks, wey Exacto, exacto Está acabando la de la Casa Blanca Dale, go, pe O la azucarería Nada más que se le descarga el Monroy Pon la intro, pon la intro, Alfa, pon la intro, wey No, no, no Ponla, wey Ponla YouTube, ponla YouTube y nada más adelante ese pedacito, wey Es que yo no sé cuál pedacito, eh Es el principio, wey Cuando sale el Moreno Ahí le vuelvo Si, no, Jera Si, no, Jera El Alfa quiere ver, el Alfa quiere ver Pero ya después de ahí, la neta, todo es este Ya todo está bien, wey Todo es acción Y nada más, yo le voy a poner Y te digo exactamente en qué minuto Pon, left, for, da, dos Cuando le pica a la... A la caja registradora, no? A la registradora, ajá Ajá ¿Dale? Dile el Jera que ya pague, que nadie lo está viendo ¡Jжjjjjjjjjjח! Ejjjjjjjjjjjjjjjj En caca, wey, en caca Ya tenía esa impresionita, a ver A ver a ver yo pensé que no tenía nada, bebé A ver que... Espérame, ok Espera, Alfa yo quiero ver tu reacción Esto no quiere ver, wey Encala, wey No, no, yo no voy a poner esa cosa en directo Ponla, wey Ponla, güey. Sí, 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 no dije nada. Estás bien rojo, güey, no mames. Ponla en directo, Alfa, ponla en directo. No dice nada de grosería, güey. Tu página ya está muerta, güey. Que la pongas Yera, que la pongas Yera. Que la puse yo. ¿Quién crees que se dio cuenta? Ponla, 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 pues. Estoy viendo tu directo. Estoy viendo tu directo. Ah, Alfa no tiene bolas, gente. No, pues si por algo, algo quieren trolear allí. No, 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 güey. Pon, 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 pon. ¿Tú lo vas a poner, creo? Yera, prende la luz, que no te veo. Pero si yo ya la he visto muchas veces. Pero, no, ponlo. Adelántale, adelántale la parte para que vea el Alfa, güey. Yo quiero ver la reacción del Alfa. Yera, está viendo Yera. Yera, Yera, pónselo, pónselo, Yera, pónselo. Pero ponla en directo, Alfa, ponla en directo. Está chido, güey. No quiere, niña. Pero no lo está poniendo, pues. Yo estoy viendo su directo, ya. Pero ponlo en tu directo, Alfa. Pero lo estoy poniendo. El psicote estoy viendo nada más como agacho de la cabeza. ¿Estás viendo el nepe o qué? Porque está aquí abajo, pues. Está ocupado. Ponla en directo, ponla en directo, Alfa. Ponla en directo, Alfa. Ponla en directo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ponlo para verlo, Alfa. Eh, pues deja que primero lo ponga en Yera. Qué miedoso, güey. Ay, la neta, güey. Te quería más huevudu, Alfa, güey. A mí también, yo también. Hay un scream, hay un scream. No, no, no. O sea, no son scream, güey. Ah, ahí es scream, ahí es scream. Ah, dale, güey. Pero ya, Monro y la vas a cargar, güey. Monro y, tío, faltan como 5 GB. Me faltan... Un giga nomás. 2 megas. Ah, la bestia, 2 megas. Está verificando. Pum, pum. Ya, ya. Ya casi. Ay, ¿quién me está mandando solicitudes? Uy, ufas, trufas. Ah, en verdad, Alfa no tuvo huevos. Gente, vayan a reportar al Alfa, pofó. No tenía huevos. ¿Qué lo estoy poniendo yo? Ay, no se ve. Qué tonto, güey. Permisos. Ay, Alfa, ¿lo estás viendo o no? Ay, me salí, sí me aburrí. Es bien caca el Alfa, güey. Es bien caca el Alfa. Acá llega la gente del Alfa diciendo que está bien aburrido el Alfa, que nomás debe estar en entrenamiento. No, no. Hola, ¿qué hora que estás haciendo? El Alfa está bien aburrido. No, no estoy ahí por el chat. No. Se tiró fuerte, se tiró tirando fuerte. Se está tirando, se está tirando. A su Alfa y Games, a ti. ¿A ti, Alfa? ¿A ti? ¿Al gran Alfa, PeliGames? ¿Se está tirando? No, hombre, ¿cómo así, amigo? Ah, déjame, pongo... Yo quiero ser coach, la neta, güey. Quiero ser coach. ¿Te descargó un rollo o no? ¿A quién le va a tocarse la loli, güey? Está verificando, güey, pero no sé qué onda. Ponte personaje, ponte personaje, güey. Ya me fui con el... Verificando, ¿por qué dices que queda un día y quince? Hombre, sí, sí, güey. Mira, verificando 0%, pero ¿verificando qué, güey? A Monroy le va a tocarse la loli, güey. Que se le quite. Eh, Monroy, eh... Dale a la tecla de Windows y dale permisos de FireWire. O sea, a lo mejor te parece una opción de dar permisos de FireWire. Sí, yo ahorita me lo jugué en las maquinitas, me ha chido este juego. Las maquillas. Cállate. ¿Es esto de FireWire, güey? No, no, nomás se te salía, nomás se salía. ¿Cómo así? A ver... Oye, yo no tengo el Monroy agregado, güey. ¿Alguien lo tiene? Yo. Ah, no, quedan tres minutos, quedan tres minutos, sí. Ponlo, alfa, alfa, ponle el intro, güey. El alfa bien miedoso, güey. Bien culillo, bien culillo el alfa, güey. No lo vas a poner, no lo vas a poner por reportarte, nomás bien. Yo voy a llorar si me siguen diciendo ese. A sacar a el tío. Ah, tengo sueño, güey. Esio, adivina qué streamer soy poniendo la cámara así. ¿Así cómo? Así, así, así. Adivina quién soy. ¿Quieres ver tu stream o qué? Sí. A ver, espérate. Adivina quién pone la cámara así en sus directos, ñoño. No, ojalá te está tirando fuerte, güey. Te está tirando fuerte, güey, no. Te está tirando, güey, no sé, güey. Tiene baja autoestima, que no quiere que lo vean, güey. Para que disfruten el juego, dice. Me está tirando, güey, no, chingera, no. Al fin, al fin, tío. Te tiro fuerte, güey, te tiro fuerte. Yo la defa no tiro nada porque se siente y me silencia aquí en el juego. Porque no estoy en el stream, porque no aguanta la carrilla. Vea, yo nomás dije, adivina qué streamer soy. La gente ya sabe. La gente. Déjalo muteo, déjalo silencio, no aguanta. No, princesa, güey, no aguanta. Adivina la streamer. Vamos a ver las fotitos del alfa. Hombre, alfa, alfa, te pareces a un tiktoker que habla como chilango. ¿Sí lo has visto, alfa? No, pues hay muchos. Conozco a Monroy nomás. El que sale con el que era nervioso hace poco, güey. Hombre, estás igualito, güey. Es más, déjamelo buscar, gente, vean esa foto. Tiktok. A ver, a ver, para cerrar. Yo lo sigo. Ya, sí, desconecto y lo vi, sí. Espera, espera, yo lo sigo. ¿Se te sigue apagando o qué? Sí. A ver, espera. Espera, no señales de en vivo. Sí, desconecta, desconecta. La querida. Se le corta el directo. Es que ya lo sigo. Ya reconectó. Espera, espera. Es que es internet, porque te dice, se ha perdido la conexión de Steam. No solamente lo ves. Voy a decir. Gente, ¿alguien sabe cómo se llama? El que se parece al alfa, te igualito, no mames. ¿Cómo? Es que saca la risa del ñero, güey. Que cantiflas. Una gorra. ¿Que trae una gorra? Sí, 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 güey. Ah, creo que ya sí que me hablas, güey. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Pero, ¿cómo se llama? No sé. No sé porque tú lo estaba viendo. Sí, se lo conocí con Eugenio. Invítame, pues. Espérate, manco, estoy buscándote. Estoy buscando, güey. Ya, güey. Ya está esperando el morri. Gente, ¿cómo se llama, chat? Nada, que ahorita. Paco Yazo. Paco Yazo, no. Paco Yazo. A mí me parece. Nah, no mames. Paco Yazo, güey. Nada, que ahorita. No, no, no. Gente, está igualito al alfa, güey. A ver, espérate. Javi, vete en el teléfono, güey. Que lo voy a encontrar en corto. Dime cuando ya estés tu juego, monro, güey. Es que los tato que me meten como pirre, güey. ¿Qué es con esto, güey? Que no deja tu PC, amiguito. Sí, pero lo salí verificando nomás, güey. Es que no sé cómo se llama. Espérate, chate. Déjame lo busco. A ver, sale aquí siguiendo. Y de aquí me va a salir en siguiendo. A ver. Ah, yo sigo una morrita que está bien insanity. Se llama Pamela Marte 17. Vela, 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 vela. Hermosa la morra. Ah, no sale ese alfa. No te creas, güey. Sí, nos alucinaste. Te has de alucin. ¿Cómo se llama, cha? No, no me sales, güey. Es que pensé que lo seguía, pero no lo sigo, güey. No sigo ese bato. Nomás le he dado, creo que le he dado likes a sus videos, pero no sé cómo ver los likes. En su perfil. Ah, pero no, no sale, no sale, no sale. Sí. No, o sea, pero no está, no está aquí. No, pero vas a tener que buscarlo. ¿De ayer 17? Mamá, me echa... Oigan, jaladas, gente. Tosser, güey. Alfa, peli, moda, me maríese. No, güey. No, no, no. Hace poco subió en un video de que el güey se topa con compañero de la secundaria o algo así, güey. Que el vato le dice que jala al taquero, güey. ¿Qué pasó, Ángel? No, güey. Se hizo, se hizo, mira el sitio. Pues subió en ustedes, güey, porque no sé qué onda con eso. Pero, ¿qué te sale, güey? Está cargando. Mira, yo te meto pantalla. Ajá. Pero, ¿qué te sale? Al compayazo. No es el compayazo, chaval, entiendan, que no. No es el compayazo, es otro güey que es chilango, que... Hace la risita castrosa de chilango. Mira. Y vente, vente tenis. Ah, güey, tiene, tiene en su cuarto así pintados, este, cosas de los mayas y aztecas, todo ese pedo, güey. No manches. Como que le gusta mucho la cultura mexicana, la, la, la antigua de México, güey. Riquita, riquita. Pero, mira en tu perfil hay un cuadro. No, no, pero no es. ¿Dónde conocíos, Marjera? Cuando, creo que fue cuando fuimos a México. Estaba pidiendo dinero ahí en el semáforo. Conocimos, güey. A ver, Alfa, ya te invité. Jera, invítame, invítame, invítame a Regra. Mira, güey, ¿cómo se me quedó, güey? A ver, ¿dónde estás? O sea, no se me quedó, pero está haciendo eso. ¿Pero dónde, a ver? Ese no sirve. Estoy transmitiendo, menso. Espérate. Pero él no se descarga. Se descargó y luego me salió verificando y salió así. O sea, mamón, ¿qué es eso? Bueno, jugamos una por mientras en lo que se descarga ese güey, porque este güey se la va a... Sí, estoy diciendo. Pero quién sabe qué sea eso, güey. Sí, está chido, yo no tanto. Bueno, vamos a echar una partida por mientras. ¿Ya está listo, Alfa? Ya. A ver, empezar partida. Dale listo, güey. Dale listo, Kera. Vámonos. Algo viene en este juego, dicen. Mira, tan difícil, tan difícil. Lo ahorita dice el Kera. No, hombre, yo sé, yo le sé mucho a este juego. Y está espinado. Ándale, ándale. A ver, sí es cierto. Yo sé mucho, yo sé mucho a este juego, güey. Yo sé mucho, güey. Yo vi un video. Yo, 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 yo vi, yo vi. Sí, yo, yo vi. Yo no lo moquinito, yo no lo moquinito. No. Toda la noche lleva diciendo lo que sea chile, gente. Toda la noche les he dicho, descargan el juego. Y el monroy. Ah, yo en directo no lo puedo creer, no mames. Tengo mejor internet, sí. ¿Qué onda, sí? El juego no corre, tú, güey, sí. Está cargando, güey, pues, nomás. Grita, duérmete. A veces me aparece y no responde. ¿Te sabe y no responde? Ahí ya cargó, ahí ya cargó. A veces, sí, sí. Un ruidajo, ¿qué hace? Pues. ¡Eh, da la vuelta! Sí, conecto o no, alfa. ¡Por favor, volván! Sí. Si quieres bajarle poquito el volumen, güey, porque sí, habla como el español de España, güey. A la bestia, güey. Me llevo esto. Llegate tu botiquincito, güey. Ah, te agachas con el... Ok. Oh, ya estoy listo. Ok. No tiene mucha ciencia, güey, nomás te agachas y listo. Control, agacharte, mejor a tu precisión. No me dispares a mí, güey. Sí, perdón, me juzgué. Es que tengo la sensibilidad bien dura. Como mi nepe, güey. Estoy mejor de entendí lo que vi, güey. Soy durísimo, güey, en este juego, güey. Mira, puro gesto, güey. Mira, quítate en medio. Quédate el alfa. Con el click derecho alfa, les pegas y los tienes muy cerca, güey. Para que te separen. Buena. Espera, güey, que voy a bajar un poquito más. ¿Le bajaste el volumen? Sí, está muy bien, muy alto, ¿no? A la vez, ese sí. Gente, ¿no escuchan bien o se escuchan muy alto el sonido para bajarle? Un jockey, un jockey, un jockey. ¡Un jockey! Hombre, ya estoy buenísimo. Todo rojo, les digo. Voy a cargar. Ya se cargaron al alfa, güey. Cuidado, mira. ¡Ay! ¿Me lo robó esa morra? ¿Son infinitas las balas? Sí. No, no, no. Las de pistola sí, pero ya las otras ya no. Ay, pensé que era un charger. Sienen que fueran carros, güey. Viene otra coma, viene otra coma. Viene, están disparando. ¿Cómo se verán puertas aquí, güey? Con la E. Ah, ya. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ah, hombre! El alfa me reventó la carota, güey. De toda la vida me lo quito. Vómito de Boomer aquí, ah. Yo te ayudé. ¿Cómo está el...? ¡Adiós! ¡No! 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 El héra ya no tiene... Tienen la mitad de la vida el héra nomás, güey. ¿Cómo...? Ah, ok, con el número 3 es el de este, ¿verdad? Va. ¿Cuál de este? Con el 3 están las granadas o esas cositas Las que vas agarrando Como en el 3, alfa, como en el 3, como en el 3 Vamos, vamos Mira, por ejemplo, acá hay granadas No Ander, paro, bula de bancos Vámonos Tengo yo Adrenalina El moco no es que escapa Vámonos, me vomitó este güey en la cara Vámonos Me vomitó Me vomitó Esquítese Hombre, esa precisión del alfa Está insani Yo no lo soy Ahí está la Mira, alfa, esa granada que está en el suelo Esa verde Si se la avientas Haces que todos los zombies se ataquen Ahí donde aventaste eso Acá está Ah, para acá Esa Esa que está ahí en el suelo Y con el 3 Donde la avientas Todos los zombies se van a juntar Es como que la traen Esa cosa la traes Avanzamos, avanzamos Tengo el desfibrilador Vámonos 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 Dejame Atexame Yokele 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 Ven para allá No que paso Ah me lloraron pastillitos Atras Atras al de la lengua Atras al de la lengua Atras al de la lengua Si 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 Aquí con la katana Cubre te da con el 3 3, con el 3, aprieta al 3, aprieta al 3 y le dejas presionado a click derecho Ah, me la fe está muriendo, wey Ahí está el de la lengua, wey, buena El 3, alfa, el 3 Ahí tengo la motosierra, vamos Ya le está presionado al 3 y no pasa nada El 4, el 4, el 4 Vamos a darle al 3 y luego le dejas picado, wey Al 4, al 4, al 4, al 4 le dejas picado Déjale picado a click derecho Izquierda, 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 izquierda Vamos, 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 vamos Le tengo la motosierra yo Ahí llegó el lechero, hijo de su ching Me soy demasiado bueno en este paro Prueba, darle a los coches en mi barrio a mí Quitese Vamos Vamos Voy, voy, voy Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿No crees que Facebook te tumbe? El... pero no se escuche tanto la grosería, ¿no chat? Yo, bueno, yo lo escuché un poco bajo Supongo que ustedes también lo escuchan un poco bajo, ¿no? Yo, sí Se escucha muy alto chat, para bajarle un poquito el volumen A ver, espérate, espérate, espérate ¿Pero qué dice o qué? ¿Es como está en español de España? De repente dice como... Hostia... P Uy, la repalla bien Ah, por la sangre Nah, por la sangre, nah Agarra la... la... Ya tengo, ya tengo, ya tengo Agarra la minuza Injoke Deja de llorar, amiguito A la bestia, we No, me vomitó Vomitaron Ya se cargaron a la alfa, we La alfa tiene 10 de vida, we A ver, le va a curar el bot, le va a curar el bot al alfa, we Vámonos ya, we, porque nos da... Bueno, avanzamos, avanzamos Avanzo, avanzo Vamos Bueno, voy contigo, voy contigo Corre, 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 corre Buena, buena, buena Avancen, 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 avancen Avancen Cargando Estoy cargando Ojo Ojo Ahí está, ahí, ahí está, ahí la tiré Para nada No, quítamelo, quítamelo, quítamelo Quítamelo Quítamelo, quítamelo Nooo, me tiro, me tiro Me tiro, me tiro, me tiro Quítaselos alfa, quítaselos alfa Quítaselos alfa Quítaselos alfa Me cuero, me cuero, me cuero, me cuero, me cuero. Voy a ver cómo funciona el cacharro este. Ya no tengo vida. Agarra, agarra, agarra. No, me acabo de curar. Mira, ten, 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 alfa, ten. Ay, no te la puedo. Ahí está, ahí está. Póntela, póntela, póntela. Te voy a llenar un poquito más la vida. Adiós, alfa. Cérrale, cérrale, cérrale. Ah, la primera está fácil. Se empinaron al alfa dos veces. ¿Quién ha eliminado a más infectados? El más insano, obviamente, güey. Aquí destacando como siempre. Cuerpo a cuerpo, otra vez yo. Ah, me sé de muy bueno en este juego, güey. Ah, soy demasiado bueno, bro. Y ahorita va a salir. ¿Quién destruyó a los tanks? Yo mero. Ay, qué mentira, güey. Eso me robó como tres, güey. ¿Y era el que era que salía a jugar, güey? Yo sé jugar, yo sé jugar, güey. Yo tengo muchos inhalos de maquinitas, güey. Yo, yo, yo sé. No. Acá hay otras armas, alfa. Acá hay otras armas, güey. Ya la escopeta. Te puedes llevar ya la matralladora y la pistola. Me llevo balitas, homie. Te puedes, gran. Estás ahí, alfa. ¿Y qué ha hecho abajo? El alfa se queda feca, güey. El alfa se queda feca, güey. Monroy. Ew. ¿Tano, güey? Ya. ¿Ya? Ya. ¿Entonces nos salimos, güey? ¿No salimos? ¿Sí, no? ¿Le pueden quitar las voces a eso? Aprovechando que estamos aquí, wey No hombre, era el alfa Se murió, wey Pues ya me salí Salte, salte, salte Ah, mira, 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 creo que puedo invitar amigos desde aquí Espérate, espera Ah, vale, vale Pero bueno, la primera ya la pasamos Acabo de si la puedo mandar a la segunda directamente Campaña Pues le bajas el volumen, wey Y bajar el sonido a las voces A mi me sale nomás volumen de juego Opciones Te das opciones donde dice audio y ahí te sale Volumen de juego, volumen de la música Volumen de transmisión de voz, volumen de Recepción de voz Las dos de abajo Y ya no se escuchan las voces Nomás los disparos Ah, si, si Ah, igual se lo voy a bajar Opciones y ahí ya, audio Ok, jugar con amigos No me sale el Monroe Me dice que no es mi amigo, wey, no lo quiero yo, wey Mira, abre Hace el equipo y yo entro Creo que me sale para entrar aquí Ah, si, no, tengo muchas ganas a Chile, wey A ver Tipo de ser Ah, pero no me sale, wey Hace el equipo, wey, yo entro Creo que me sale para entrar Crear sala de espera A ver A ver, ahí está, ahí los invito Invitar amigos Alfa Gera Ahí están, ahí están, ahí están Seleccionar personaje Quiero, quiero Uy, no, 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 no Quiero coach Ahí está Empezar, editar, configuración de la partida Ah, aquí están las calles Ya Atrás Ah, ya sí Te amo, Ruy Te amo, no estás viendo Bueno, básicamente Clic derecho Pegas Clic izquierdo Disparas Y... Agarras las cosas con la E Y 1, 2, 3 Cambias Sí, wey, está normal Nada más aquí no corres Se corre automáticamente Pobre que era Ni defenderse sabe No, hombre, el alfa se lo empinaron tres veces, wey Ah, pero pues yo sí Porque soy nuevo No, no, no No se ha disparado, wey Se aguentó en medio de todos, wey No, hombre Me arran, me arran, wey Quiero darle con el Ayato Que pro El donde ayer es el más bien adiós en Steam La neta Gira en mi CC Sin atención A ver, yo quiero la ametralladora, wey Acá a la izquierda Agarra las armas Agarra esos botiquines Son botiquines, los rojos No, ya Ah, ya ¡Quírate del en medio,рей Torvas! Y me estorboso a la vez M10-14, chat ¡Vamooos! Turr, 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 turr A ver, tengo la ametralladora Hombre, todo capa, güey Puro capa pego yo Estoy avanzando, estoy avanzando Viene un boomer ¿Qué tiraste? Te lo quité encima, mijo Ah, es que ahora cambiaste de personaje, ahora es la lólida Viene el Monroy siguiéndose un tiro con las cosas No, me salta, me salta, me salta Tirado, a Raunter Hay una de las que vomita, güey Hay una de las que vomita por allá Sí Quítate, estorbo A la madre, güey Si los pegas en la cabeza, les da más fácil Oye, estoy escuchando muy bajo al Jera, güey ¿Habla, Jera? Ay, me agarró algo Ay, la alfa Piso, piso, piso Espérame, chat, espérame, chat Vale Están chiquitos para ese juego Este juego debe ser demasiado insanity Tiene un tank, un tank, un tank Quítate Te lo tiré, amiguito No te preocupes, ya hago todo Avanzamos Estamos robando Estamos robando Estamos robando Vamos, caman Yo al Jera, al Jera lo escuché muy bajo yo, güey, le subí un poquito ¿Estás escuchando por el juego o por el... No, no, por disco, por disco Ay, una witch, creo que se escuchó una witch ahí ¿Y luego? ¿Te da miedo o qué? Es que si le disparas a esa alfa Nos da piso a todos, güey Esa que está llorando, güey Esa nos humilla a todos al chorizo, güey Esa está buena cuando tienes el franco, güey Las zapapas ¿La puedes matar con la escopeta? Mira, no se quitaron las voces ¿No? No, pues, ¿escuchan los que hablamos? O bájale... A ver, espérate La witch está afuera, güey Espérate, espérate, espérate Ay, aquí está, aquí está De audio ¿La gente la molotovessi o qué? No, 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 espera, 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 espera Espera, 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 espera Estilo, activar No, entonces tiene que ser como que el volumen del juego alfa Ah, por cierto, güey Déjame que yo no seleccione que estaba jugando esta jalada Espera, 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 espera De for dead Charger No, 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 mil rey, mil rey, mil rey No, 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 no Se cargaron, se cargaron al banco del alfa, güey Baja Alfa Easy broy Alfa, ¿estás ahí? Nada, nada Este phone no lo disfruto si escuchan esas voces Bájale Bájale No, 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 o sea, pero bájale En el OBS O sea, en el OBS bájale el sonido principal Para que no se escuche Tan, tan alto, pues O sea, que los disparos los aturen ¿Se me explico? O sea, del juego tú sí, escúchalo Pero del OBS, eh, acá Ya es la misma, pues No, 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 güey, o sea, del OBS bájalo Del OBS bájale el ruido, güey ¿Qué hace el Monroy? No, el Monroy, pa ¿Qué hace el Monroy? ¿Qué hace el Monroy? ¡Nee, güey, tiene paro, tiene paro, hijo de muchacho! ¡Tiene paro! ¡Ah, te agarró la witch, güey! ¡Mamaste! ¡Ahí viene, güey! Todo tuyo, Monroy ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me mataron, hombre! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! Bueno, 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 bueno Tu primito el Monroy que le quiere ir a rafaguear, güey ¡Genial! Le pone enfrente y le da en la cabeza ¡Tiene paro, güey! ¿Qué pasa, Monroy? ¿Estás espectando? Ahorita te curas, ahorita te curas, ahorita te curas No, ahorita se cura ¿Qué aparece aquí en la habitación de Pánico, güey? Nada más hay que avanzar, güey ¿Sí le bajaste a ese pedo, Alfa? Sí, pero pues... Yo creo que es la misma Pues yo le pregunté a mi chat y dijo que ya no se escucha tanto Se la desgraciada ya no se escuchan ¡No, un boomer, un boomer, un boomer, un boomer, Alfa! ¡Ay, campos especiales! Ya le nació, bueno ya, tío ¡Abas con ese! ¡Vaya el charger! ¡No, vomito! Tiro, ácido, 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 ácido Me necesito curarme, me necesito curarme, me necesito curarme Me necesito curarme, me necesito curarme ¡Cubrime! ¡Que me curen! No tengo nada de herida, güey El alfa no se cura, güey No tengo botiquín ya Yo no tengo balas ya ¡Ay, hay una escopeta! Espera, déjame agarrar la escopeta Ya vamos a llegar, güey Sí, sí, déjame agarrar la escopeta ¡Servive, hijo de tu ching! ¡Ay, llamanco! ¡Aaah! ¡Nambre! Hace el fan ni un brillo, bro ¡Qué asco! Ahorita aparecen, ahorita aparecen Recargando ¿Qué boscas ya ha picado? ¿Coná? ¿Tiene balas ahí, no? Ah, no sé, escopeta Me ha metido la... ¿La de ruido? La muerte, la muerte, la muerte también ¡No! ¡Un hunter, un hunter! ¡Tengo un hunter, yo! ¡No! Retrocedo, 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 retrocedo ¡No, me agarré el contra mí, güey! ¿Quién es vida? ¿Aunque vas a carrear, amiguito? ¡Murriste! ¡Mamelo, mamelo, 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 mamelo! ¡No, no, no! ¡Que agarre el contra de la mamá! ¡Ahí está el lo de piso, está el lo de piso! ¡Oye, ya te creas! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Ahh! ¡Qué asco, wey! ¡Ah, si quise, si quise, wey! ¡Todo estamos aquí, po, wey! ¿Qué aparence duro, no? Es que agarren botiquines, es que subiendo agarren botiquines Ahí está el botiquín, acá, ir al Monroche se le hace un botiquín Acá me llevó para guardar balas, no tengo que guardar balas aquí No, porque acá hay que estar ahí, y ahorita me voy a dejar otra vez No, está bien, está bien Ellos dos se quedaron AFK, no sé Uy, toca pita, pego yo Vamos, Rick También güey, creo que es el Free Fire, hay que levantar mira Lo estoy viendo que se queda quieto y levanta mira No sé, como el jab para arriba Sí, yo estoy aquí, yo estoy lo mismo, estoy guardando balas Ya encontré unas Encontré píldoras yo Acuérdate que si le están pegando Luego le voy a darle click derecho Para que te los quites de encima Mira Como pegó puro rojo yo Vámonos Avanzamos El juego se trata de rapidez Avanza rápido porque si solo te quedas campeando Te llega la horda Que me lleguen Puro rojo pego yo Ya estoy acá Que es mi equipo cobarde que está escondido Mira Capa, capa Puro capa amigo Ay wey Tiene cierra Tiene una puerta Tiene que estar en la roya Tiene que estar en la carga Ya se lo sacan Las balas de la pistola son infinitas Sí, sí, sí Se escucha un Abrale Un charger Un hunter Aquí no hay nada Alfa Alfa, hace un tiro solo Vamos a estar ya en la camioneta Deja que venga Arriba, 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 arriba Atrás Atrás El alfa Todo lleno de miedo Hasta atrás Cobarde Bien bro Olvida Ah chiqui ¿Cómo no tienes vida alfa? Vaya atrás a la escopeta en la camioneta alfa Avanzamos, avanzamos, avanzamos Hombre, a quién se le atronaron Ahí está la moletada Tengo Tengo la de ruido Tírala, tírala de ruido 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 Wey El alfa Se pone a curárseles en la cara El alfa Tírala de ruido Tírala de ruido Tírala de ruido Para que les peguen Para que les peguen Para que les peguen Píldoras Acá hay unas píldoras Acá hay unas píldoras Aquí Dámlas, dámlas, dámlas Dámlas, dámlas ¿Dónde estás? Ya las agarró alguien Creo que es el alfa Tengo 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 Por el contenedor Están, güey Ah, este las digo Gracias Toma Me bajan más bien el monro y el alfa Que... Lo tomo Zona de presión esos güeyes Te recargo Oh, solté la otra Avanzamos Izquierda Atrás, atrás Tienes una de ruido, una de ruido No, 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 no No, 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 no Ya se lo quité el monro y el wey Que monro y el alfa Alfa, cubre güey, cubre alfa Ay, si me está... Estoy en el piso Pero cubre, cubre Dispara, dispara Puede disparar Te cubro, te cubre Cuéreme Disparale monro y Es que dice güey Me tumbé en el chingón Como haces ahí Ahí está Ahí está un boomer Ahí arriba, atrás Ahí está en la puerta, en la puerta, en la puerta Bueno, bueno, bueno Estaba campeón Toca pita, amigo Toca pita Ahí está el hacha güey A ver si es un paro Mira, del alfa güey Está rogando al diosito por vida güey Ey, ey, que spray No vas a tronar güey Acá hay botiquines, acá hay botiquines, acá hay botiquines Píldoras, nomás Píldoras Acá hay un botiquines Fíjate aquí, fíjate aquí le disparas Fíjate aquí le disparas Antes de pasar de pepino con el tambor Aquí está la franco güey Me maté un tirón Nah, pero aquí no pegas nada güey Un tirón, un tango, un tango, un tango Parable güey Me resaltó güey ¿Es una molotov? No Tengo una de ruido, tengo una de ruido Disparale, disparale, disparale Disparale, no Dispara No Cúreme, cúreme No, ahí viene, ahí viene, ahí viene Disparen No No, 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 no Ayúdame, ayúdame, Munry, alfa Alfa Cúreme güey, con la E, con la E, con la E Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Vamos acá ¡Ayuda! Venga Venga ¡Quítate! Pégale, pégale alfa, pégale alfa ¡Pégale, Munry! Buena, buena, cuérame, 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 cuérame Cúrame, cuérame, cuérame, cuérame Cúrame, cuérame, cuérame Cúrame, cuérame Cállate manco, no está en nada ¡Nambre güey! Lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno es que tenía, tengo maticín, güey ¿Lo bueno es que tienes que jugar al Jera? Lo bueno, güey Oh, no, yo ya sé, yo ya sé Maquinitos, maquinitos Sí Yo jugaba mucho a las maquinitas, sí, sí, jugaba mucho Es que te dedico, güey Yo jugaba a maquinitos, yo le sé Ah, pero yo me lo tanqueé, güey, tres veces Ay, si yo fui el que lo disparó para que te dono en tanque Yo confiando en mi, en mi compañero ¿Señan bajito ligero o soy yo? Sí, yo también le bajé el bol, le subí Echame el bajito ¿Cómo apunto con el franco de grado? Clique derecho ¿Cómo me sufre ya? Chinga Ah, clique derecho con el... Chief, no sé, güey Chief o la E Ah, me agarré un moefer Alfa, alfa, pégame, alfa, pégame Se quedó parado ¡Mupi! ¡NOOOO! ¡Estoy rodeado de mancos! ¡Monroy! ¡Retrocede, retrocede! ¡Retrocede, retrocede! ¡Ayúdenme, Rotas! Te acabas de quitar a uno ¡Allá, allá, allá! ¡Venme, Monroy! ¡Ven, Monroy! ¡Ven, Monroy! ¡No me ha dormido esos güeyes! ¡Míralos! 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 ¡Oh, vi tutoriales de videos! ¡Yo maquinitas, maquinitas! ¡El F me dispara a mí! ¡No! 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 ¡Y ahora también se volvió a dormir el Monroy! ¡Y ahora también se volvió a dormir el Monroy, güey! ¡Cúralo, cúralo, alfa! ¡Cúralo al otro! Ey, güey, no sé cómo apuntar con el Franco Es con la... con la E, creo, güey No, güey, no me da O con la rueda del ratón, güey ¡Chócate! ¡No te tiene que salir! ¡No me haces el de ella! ¡Con la rueda del ratón! ¡Con la rueda del ratón! ¡Es lo que llaman un boomer! ¡Acá hay un botiquín! ¡Acá hay un botiquín! ¿Dónde? Ahora agarró el... Tengo 10 hijos aquí, güey ¡Tengo desfibrilador! ¡Ah, no! ¡Balas incendiarias! ¡Cállate, manco! ¡La vivienda! ¡La vivienda para la vivienda! ¡Cállate! ¿Pasan botiquines, bro? Ya no hay, güey ¡Están cotizados! ¡Están envidiosos, pa! ¡Hay una motosierra acá! ¡Me quedo con un molotov! ¡Tengo la... nada de ruido! No soporté, güey ¡Ahí, Gera! ¿Dónde vas tú, Monroy? En la puerta esa hay una molotov, güey ¿Dónde estás? ¡Ya viene un Charger! ¡Viene un Charger! ¡Pas solo, güey! ¿Se ve nada, bro? ¡Ay, ay, ay! ¡Ya! ¡Ya la agarro! ¡Ay, eh! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hombre! ¡Ese Gera, nada más se la lleven en el suelo, güey! ¡Cállate! ¡Quiero agarrar activo a mí, güey! ¡Aún no lo vienes a ver, güey! ¡Tengo partida! ¡Cargando! ¡Ya, llegamos, ya, llegamos, llegamos! ¡Ahí llegamos! ¡Y aquí ellos dos hasta atrás, cobardes! ¡Papapam! ¡Oh, ahora sí, güey! ¡A ver! ¡Ojo a las groserías! ¿Qué es mejor? ¿La AK o la SCAR? ¡La AK, la AK, la AK! ¡La AK, la AK, la AK! ¡La AK, me llevo esto! ¡Por ahí balas! ¡Ey, mira, aquí hay, mira! ¡Me llevo esto! ¡Acá hay un botequín, acá hay un botequín! ¡Acá hay otro, acá hay otro botequín! ¡Acá hay botequín, Esmonroy! ¡Voy, güey! ¿Cómo se mejoraba la arma? ¡Aquí ahí está! ¡Ah, ya, ya la encontré! Creo que la SCAR, güey, tiene más... No, la SCAR tiene más balas para... Tiene 60 de cartucho, güey. Y la AK tiene 40. Pero lo mismo, güey. Son 20 balas, nada más la diferencia. Aquí se le pone... Aquí se le pone... Acá, acá. No se le pone láser, pues. No sé para qué sirve, pero pónganlo. Ya tengo... Ya tengo... ¡Acá hay un francotirador! ¡Ah, acá está la micro UCI, güey! Acá tengo la WM, Monroy. ¡Ven para acá! Yo tengo, güey. Pero esa es la WM acá. Cuando abramos esa cosa va a empezar a... ¿Quién va a agarrar las cocas? Para cubrirla entre todos. Monroy, ¿cómo se usaba la mira? Sí, así ya lo sé. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, Monroy? Monroy, ¿cómo? No, pero no me dice. ¡Cúbre, Melsa! ¡Cúbre, cubre, cubre, cubre! ¡Cúbre, cubre, cubre, cubre! ¡Que tengo la coca! ¡Tengo la coca! ¡Tengo la coca! ¡Tengo la coca! ¿Cómo se hace la mira, Monroy? Con la ruedita del mouse. No es cierto, güey. ¿Le picas ahí o qué? Yo lo hice con la ruedita del mouse, güey. No, cuando yo cambio. Hombre, el alfa se murió, güey. Buena, 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 buena. Ya curó el alfa, curó uno. Tengo la granada de ruido, tengo la granada de ruido. La aventé. Ríbelo, 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 ríbelo. No al alfa, ríbelo al alfa. Nah, hombre, le tiraba así al alfa, güey. Yo no te la tiré, 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 güey. Buena, amigo. ¡Que vengan bien, una ayuda! ¡Arriba! No sé por qué. ¡Cúranme, curanme! ¡Corre, alfa, corre! Listo, listo, eh. Ya le llevaste al respeto No, no tengo balas No te lo vives el Fa No, el Fa no sale del suelo amigo Cúrame para liberar el Fa Cúrame Te cobro, te cobro Te han herido gravemente Aproxima vez que vas al otro barrio Avanzamos Me chequeé como a 20 kilos Espera, espera, aguanta Hay una witch Espérate, espérate No Es que es el click Nada más que tenía configurado otro botón Deseas estar ayudando ¿Por qué te moriste? Me espaldeó Tu primito No te lo tomes a mal, pero estás hecho mierda ¿Lo viste? No te lo tomes a mal, pero eres un manco amigo No dispares, no dispares en el árbol ¿Ya lo viste? Ahí está la witch No te lo he hecho Tengo franco Anda Ahí está, ahí está Me agarra Acá a la izquierda En la... No, pero me va a empinar No te he creado Chao, esa franco, bro Un beso y buenísimo con el franco Ah, ya la vi ¿Le aviento el vomito del boomer o qué? Avientasela, avientasela, avientasela Ya la di, ya la di, ya la di No, no la tiene we Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame ¡Ayúdame! Nooo Ayuda, bro Ayuda, bro ¡Ese es perro! ¡Vállate! ¡Vállate! ¡No, no, no le di, wey! ¡Monryx, que tienes que curarte, loco! Aperte, le voy a bajar el volmero en el juego porque me escucho bien bajito. Vale, estoy curando a este manco, wey. Le di todo rojo a la witch, wey. Estos mancos no me ayudan. Me ocupo un botiquimazo y no, ya no lo voy a contar, wey. Ya, ya estoy. Ya llegamos, ya llegamos. A ver, que meta, me lleva algo, wey. ¿Está bueno el juego o qué? No, se la pasa en el suelo, al alfa, wey. Dos, dos, dos. Se la lleves en el suelo, bro. No es un juego para mí, para el team no es un juego, wey. ¿Para las palabras? Ajá, y para hablar con el chat tampoco, no se da tiempo de no, eh. Es un juego que nomás la gente tiene que ver y ya. No me entra aquí contigo. Pues, yo de repente leo con... Acá entre rondas. ¿Nos parece que hay alguien? ¡Recarga, wey! Y este, la neta, está mucho más tranquilo que el Guerra Mundial Z, wey. El Guerra Mundial Z es mucho más caótico, wey. Hay un botiquín, hay botiquín, wey. ¡Hasta la bestia, wey! Ahí está el espacio, para que le juegas un tiro, bro. No, hombre, wey. No, hombre, wey. Yo le cierro, wey. Mucho mejor ahora. Tengo del franquito, wey, pero... Espera, a ver. ¡Atrán, a la cierre! ¡Atrán, a la cierre! ¡Atrán, a la cierre! Que allá van las incendiarias. Ah, pues te pegan un auto rojo, wey. Nada más que no me ayudan con la Witch. ¿Quién agarró las... ¿Quién agarró las balas incendiarias de acá? Ahí está, ahí está, ahí está. Lo que yo, wey. Ahí, a ver. Tíralas, me retiro las con el 4 y las anitas. Ahí están, aquí están, iba. No, pues ya desagarré yo esas. Le voy a retirar las otras. ¿Y cómo las tiro, qué? Con el 4, con el 4. ¿Cuál es el 4, pobre, wey? El número 4, wey. ¿Cuál es el 4? ¿Cuál es el 4? ¡Se mamá! No, ya me voy, ya me voy. Vámonos, 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 vámonos. Buena. Vámonos, 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 vámonos. ¿Dónde estás, vámonos? ¡Ah! No la ves. Pero, ¿ya abrieron la de esta, wey? ¿Estamos en otra ronda? No. No creo. Vamos, ya vamos, el alfa, wey. Ya vamos a acabar la ronda, wey. Vamos a meternos ya. Sí, meterte. Déjalo, déjalo al alfa ahí, déjalo ahí. No, pero tienes que curar aquí, lo curar aquí cuando entres. Uy, de todo modo se revive solo. Vámonos, vámonos. Véjalo, vámonos. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos a entrar! Voy todo lo rápido que puedo. Si no entran, llegarán más, eh. Tu primo bien rata por todo quiere jugar un tiro. Ya sé, wey, el Monroy. ¿Qué, wey? ¿Qué, wey? Ya no, mamá. Ya no, mamá. Yo estoy bien pro aquí, eh. Bien pro, no, pero es que no hay bien perdido. Pues estábamos todos en el suelo, wey. Estaba nada más disparando, wey. Ahí dice, alfa peli. Mira, mira. Más daña de la wey. Ay, me pelé. Y todo capa como cinco tiros seguidos. Ya te reviví porque yo la tumbé. Ya me había pegado yo puro rojo, wey. Ya tengo balas incendiarias, tengo balas incendiarias. Acá está. Ya, no, no. ¿Dónde, dónde? Bolas, ponlas, ponlas. No, no, no. Estás ahorita mejor. Te lastireé. Tienes que estar disparando. Aquí están las balas incendiarias, aquí abajo. Ah, aquí es la verde. Buena, buena, buena. ¿Quién es el del manco de la hacha? El Monroy ya, seguro. Pues dale piso, Monroy. Eh, del alfa. El alfa dormido. No tengo vida. No agarraste botiquines ahorita, alfa. Ah, no. A ver, se han chorizado a una aljera. No, no, no. Me sacan dos de vida, wey, corto. Yo tengo 50, wey. Ganado. Ganado. De nada, de nada, amiguito, de nada. ¿Cuál es esto ahí? ¿De nada qué? Para cargarte, amigo. Atacase loquitos de encima a la rata esa. Uy, ahí como acentro comercial. Ahorita con la misión del carro. Ya está con mi obra Está con la misión del carro Vamos a amar Recargando Se la defiende, Alfa Defiende, defiende Ah, alfa se la lleve dormido Vamos Ah, bueno, voy a llegar a la granada Arriba, wey, amonos Estoy arriba Acá hay un buen tequín, acá hay un buen tequín, alfa Acá Acá arriba Pero dispara, monroo Ya lo agarró monroo y el de este... Hácelo al alfa, hácelo al alfa, monroo No, llamarme yo también El monroo trae un buen tequín, wey, trae un buen tequín Y ya se lo va a echar a él, wey Y el rato el monroo Ah, tu primo, wey No, no te va a dar nada, no te va a dar nada, por mi amor Aquí hay un despedulador, wey, aquí hay un despedulador Por mi amor, yo no le va a dar nada, wey No, es que me va a tumbar, me va a tumbar Se le va a bo, se le va a bo Hombre, que ahora es mi gallo, wey No, no hay nada, con el botiquín, wey Ya recuperaste tu clan No, no, ya no recuperé Trae ese en el suelo, monroo Te está tiritira, da No No, vete a la mierda De nada, manco Te quedaste espectando, pobre mentiroso Pero ayúdenme Y al monroo, y al monroo, y al monroo Contra uno y le dan piso Ayúdame monroo Dispara, gira Dispara, gira Disparalo, gira Lo curo, lo curo, lo curo Lo curo, lo curo Lo curo No, me agarro, me agarro a la lengua, me agarro a la lengua Ayúdame 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 ¡Nambe, era mi equipo pata, güey! ¡Nambe, Monroy! ¡Ele, Monroy! ¡Ele, Monroy! ¡Ele, Monroy! ¡Ele, Monroy! ¡Nambe! ¡No, güey! ¡Todo por vivir este manco, güey! ¡Muevete, Monroy! ¡Te dejo ahí! ¡Que te los digo, te dejo ahí, güey! ¡Te lo tiro en paro! ¡Te las quedas tú, güey! ¡Gracias! ¡No había quedado yo vivo, güey! ¿Qué dabas? ¿Y el Alpha? ¡No, déjalo! ¿Y el Alpha? ¡Ah, hombre, güey! ¿Por qué Monroy trae mucha vida, güey? ¡No ha hecho nada, güey! ¡Qué bueno era Alpha, güey! ¡Boboso! ¿Dónde está el cadáver de Alpha? ¡Ahí atrás, ahí atrás! ¡Ha sido un error! ¡Mate! ¡Todos los juegos están en el piso, güey! ¡Qué vergüenza! ¡Jejejeje! ¡Chistón! ¡Que se que reaccione, güey! ¡Jejeje! ¡Ahí está la K, güey! ¡Cargando! ¡Recargo! ¡Necesitas cambiar de arma! ¡Armorred! Porque con eso... ¿Yo? ¡Ay, yo! ¡Ahí va a haber un...! ¡Qué acto! ¡Otra vez en el suelo! ¡Nah! ¡No! ¡No! ¡Nooo! ¡Me agaro la lengua de nuevo, güey! ¡Me agarro la lengua, güey! ¡Buy, buu, buu, buu! ¡Buy, buu, buu, buu! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Ay, cómo me vas a tumbar! ¡Ondolfo! ¡Allá atrás, allá atrás! ¡Eljera! ¡Tengo una granada! ¡Cúrala! ¡Cúrala! Corre, corre, corre ¿Es por arriba o no? Creo que si, creo que si Tengo 10 de vida nomas Corre a la izquierda Acá, 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 derecha Vámonos Monroy, vámonos Monroy Ya no, tenemos vida Vámonos, vámonos No, no es por ahí, no es por ahí ¿Sabes o no sabes, güey? No, era por abajo, era por abajo Vayan abajo, vayan abajo, vamos abajo ¿Qué coño crees que haces? Vamos abajo, vamos abajo Ya, se murió, déjalo ahí, déjalo ahí Vamos a hacer la alfa, güey, no, güey A ver, voy, voy Tiene que hacer la de Free Fire No, me aventó ácido, güey Vámonos Ahí viene un Charger Se aventó el solo in YOLO, güey Agarra esa, Murroy Agarra esa, agarra esa, me cuatro Voy con el machete, bro Ah, madre, ¿qué haces con eso, güey? Machete y franco, bro Mejor Vaya una, morotope Vaya una, morotope Vaya una, morotope No, 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 no No, no, no No, pobre, no, pobre Casi se me acerquen, güey, no tengo nada de vida, yo Refaguea, refaguea Alfa, alfa, alfa monroy muévete wey yo tampoco no puedo caminar esto ya es un tiro yo wey yo no puedo curar estoy un tiro cuérale 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 viene un hunter cuídate viene un hunter venga espera, espera mami estamos bien enchorizados we wey estoy gateando ya wey yo La regla no vayas hasta delante Regla de oro Mira como camina el jera Otras, otra, otra Vente el pa Vente el pa Cubre atrás, cubre atrás alfa Yo cubro atrás, yo cubro atrás Yo cubro de abajo, yo cubro de abajo Avancen Hay que avanzar, hay que avanzar No, me agarró el No, no le puede dar No le puede dar, no le puede dar yo A ver los mocker güey, que asco Güey, por qué no nos rinden los botiquines Estos güeyes se los gastan Si la hacen, si la hacen, si la hacen Tienen que avanzar güey, tienen que avanzar en corto Avancen todo derecho allá Todo derecho Avancen, no, estamos muertos, estamos muertos Avancen todo derecho, para arriba Por el río, por el río, por el río Allá, allá, cuando va Ahí va el Monroy, güey Ahí va el Monroy, güey Ahí va el Monroy, ahí va el Monroy Agarra la lengua, la lengua, la lengua Disparale alfa Bueno güey No hombre, ya se me dejó un ácido al alfa Vente esa cosa Vente el Monroy ¿Dónde voy? Que asco de juego, yo no juego esto Yo en mi vida Te albásela ahí, ven el suavelo, pobrecito güey Vente el Monroy No, no, no ¿Dónde voy? Busca, busca, busca Monroy Allá, derecho, a la izquierda Allá, derecho, a la izquierda Monroy Allá, derecho, a la izquierda Ahí, mira, ahí, mira Ah, sí, sí, ahí No le voy a hacer nada a esa Sí, sí, a esa no güey No, corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, Monroy, corre Corre Derecho, a la izquierda, che, mamo Era por ahí, era por ahí güey Era por ahí güey No le salió Ah Mira, ya estás el alfa sin vida güey Ah, Morroy, agarra, agarra ya Morroy, agarra una arma No, esa cosa no güey, agarra algo bien güey Es que si nos sacaron de la lengua no necesitás ayudarnos a la distancia Vamos, avanzamos Ahí va la Eh, espérate güey Me estás quitando vida a mí Ricargando 40 de vida únicamente Tengo 40 de más Eh... La alfa no tiene vida otra vez Mira tu tienes un mote, ¿quién querría hacerlo al alfa? No está, no está Tienes tu una espalda wey Es super alfa wey Está atrás tragando a camote wey No está No te muevas al file, no te muevas Escucho un jockey Empiezas Va a bajar de las escaleras yo creo Va a ser posible ahí Me agarró, me agarró Ahora tengo a tiro No hombre Ya estoy jugando a los botiquines al alfa Pues avance wey Pues yo estoy atrás Avanzamos, avanzamos Venganse, venganse, venganse Ayúdenme Vengan, vengan, vengan Toda la jeta me salto Avanzamos, avanzamos, avanzamos Acá atrás, acá atrás The one, the one, the one Boomer Avancen, avancen, avancen Tengo granada de sonido Tengo granadas incendiarias wey No, 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 no Tengo granadas incendiarias, ya las puse Eh, que ya hay munición incendiaria Hay un, hay un smoker y un splinteré abajo No, 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 no Cuidado, si Hay que bajar, hay que bajar, hay que bajar Bajar Ahí está el alfa wey Está el alfa y el caray allá Hay que bajar monri Espérate wey Ah, muy rank ustedes Es como aquí no se levantan, mira ahí está el alfa, no hay defecto wey Ese no hay defecto, no sabe jugar, dice Vamos a acabar con esto Vámonos, 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 avancemos, avancemos Avancemos Avance, avance, avance ¿quién se quedó arriba? Vámonos, avancemos, avancemos Vente el fuego Es está abajo no Si, si, si Avancemos, avancemos, avancemos Vámonos Avancemos Vámonos, avancemos Avancemos, avancemos Avancemos, avancemos Avancemos Hay que subir aquí, hay que subir. Ojo, ojo, cuídate. Ahí está arriba, ahí está arriba, ahí está arriba. Continúa, tiro. ¿Por qué no? Ahí, ahí está arriba. Lo he intentado esa morra. Vale. No nada. Mira, el bata bien perdido. Jajajaja. No me disparen. Subimos, subimos. Cúralo, 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 cúralo. Cúralo, cúralo, cúralo. Hay que subir, hay que subir, hay que subir. Qué madre, güey. Cúralo, 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 cúralo. Lo cúralo, lo cúralo, lo cúralo. Vámonos ya, vámonos, suban, 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 suban. De nada. Se escucha un Charger o un... Avancen, avancen, avancen. ¡Aquí es, aquí es, aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Aquí es! Hay que avanzar, hay que avanzar, Monroy. ¡No! ¡Vete a la verde! ¡Es aquí la derecha, es aquí la derecha! ¡Es un taque, es un taque! ¡Es un taque, es un taque! ¡No! ¡Quién está en algún bloque! ¡No! ¡No, la garrafa bien! ¡Corre Alfa! ¡Escapa! ¡Hombre, Alfa ni cagando va a huir, güey! ¡Corre, Alfa! ¿Quién no me escucha en el nisco? No, 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 güey. ¡Quiz malos, güey! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Es por... ¡Oh, yo los voy a carrear! ¡Se los va a pasar el piso, güey! ¿Cómo los va a aburrir? ¡Está un piso en piso! ¡Oh, yo los voy a carrear! ¡Yo los voy a carrear, dice! ¡Ah, la bestia, güey! ¡Se salió la ratita del Alfa, güey! ¿Qué le ha...? ¿Solió? Sí. Mucho riesgo para un juego tan feo, por la neta. ¿Crees? Sí, no, no. ¿Mucho qué? Mucho riesgo. Mucho riesgo para un juego tan... ...10 vistas, no, hombre. ¿Ves que me late, bro? Sí, sí, pues todo. Yo estoy a 10 minutitos de mis 3 horitas. ¿Qué haces, tíos? ¿Le van a dar, Ruy? ¿Ya se van? Yo... ¿Lo estoy jugando? ¿Qué estás haciendo tú? Yo pues salí. Salimos, salimos. ¿Qué estás haciendo, Monroy? ¿Soliste? Yo le voy a dar el pasmo, men. ¿Le vas a dar el pasmo? Sí, mal. Deja la bro. Tienda, biblioteca... Ay, ese juego tan feo, ese no te lo voy a pagar mejor. La neta. Está los reembolsos. A mí sí me lateó, ustedes que están mancos. La neta, la neta, güey. Ay, ese juego. El Monroy con el hacha. No, man. Está muy raro. ¿Qué sí me lateó el juego, güey? El Monroy no pide la tiempo en la entrada del juego, no, man. Sí, está chido, está chido, güey. A mí sí me gusta el Ford. No, 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 no. Tú no vives de esto, güey. Es 94, 40, 87. 94, 40, 87. No, yo nada más le bajé el volumen, la neta, güey, ya con eso ya se solucionó. Pero pues la gente dice, ah, no se escucha nada, pues sí me entiendes. O sea, nada más para que mi voz esté sobre encima del juego, ¿me explico? Para que no se escucharan las groserías. O sea, si yo sabía que iba a ser una grosería, pues ya hablaba para que no se tapara. A ver, espérame. Ah, es el Facebook de WeWood. Ya le subí un poquito. ¡Listo! ¿Es 90 qué? 94, 40, 87. 94, 40, 87. Es como Call of Duty Black Ops. Nada que ver. Nada que ver. Ya metí yo todo, güey, y me dan sus cosas. Ah, la bestia. Está pesadilla, eh. Ya me dio cuenta. Iniciaste bravo. ¿A ti sí te escuchaban, Gerard? No, yo le bajé, yo le bajé. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no empezamos a escuchar bajos todos? Porque bajamos lo que no era. No, pues estamos en Discord. No estamos en Discord, no tiene nada que ver. Yo no bajé nada, güey. Dale, listo. Dale, listo. Dale, listo. Está pesadilla, güey. Está pesadilla, güey. Dale. Está difícil, güey. ¿Le pongo profesional o pesadilla? ¿Le pongo profesional o pesadilla? Pesadilla, pesadilla. Dale, Monroe, dale. Che, Monroe no pone nada y dice lo más difícil. Equipo de patas. Empezando por el Elcio, el Choto y el Mágico. No, de rato. Yo sí le voy a dar al E4D, si ya lo compré, lo voy a calar, obviamente, güey. Ya después lo jugamos con el Gera, con el Monroe. Y si sí les gustó a ellos, lo jugamos. El tío también jala. Al tío también le gusta el E4D y lo jugamos con el tío. Sí, porque al alfa, si no le gusta, pues no lo podemos obligar, gente. Eres alfa, ¿no? Eres Monroe, ¿no? Es Monroe. Alfa miedo, güey. Pobre, sí. Alfa miedo. Oye, si a ti te ponen los directos, se ve como en magnetización en rojo. No, bueno. A mí sí. No, yo ya estoy bien. Listo. Mejor juega Call of Duty. Ah, pero Call of Duty es mucho más caro, bro. Es mucho, mucho más caro que Call of Duty. O sea, por ejemplo, el que está ahorita, el 3. El Modern Warfare está como en el 400 barros. Pero todavía. Los videos que suben de este juego sí están perdidos, güey. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que dice que si sub... Que si subiría un video de este juego. De lo que tengo que aprender más. Que los que suben videos de este juego están perdidos. Estás bien, manco, mijo. No lo sabes. Vamos a subir un video de 5 minutos matándose, no más. A ver, chile. Voy a subir un video donde el morré se queda parada en la puerta. Este video va a seguir enseñándoles la casa, porque es lo único que sé. 1,8. 1,8 aquí. 1,8 aquí. ¿En dónde? Aquí, aquí, aquí. 0,3. Give me a sign. Give me a sign. Give me a sign. Ya, trae... Uy. Será como uno, güey. Uno como uno. Sí, está aquí en el folder. Estás aquí. Estás aquí. Dos nada más. Dime algo. Nada más de dos. Dame una señal. ¿Quién pone... ¿Quién es el güey que pone las cámaras que las pone con la cola, güey? El rato. Mira, se puede... Yo pongo la cámara. Yo pongo la cámara para dejarla ahí. No se la acomode. Sí, vato. Sí, vato. Bueno. Se pone que no la foto. Sí, sí. Che, cámara viendo las paredes a la fotografía, güey. Por si las dudas, dice. Estoy viendo, güey. Sal, güey. Sal, güey. Vámonos. Vámonos. Llevo la otra cámara, yo. Llevo la otra cámara ahora, Fass. Este es el mío que me va a necesitar. ¿Este está bajito? Hola, hola, hola. Hola, hola. Oye, sí, eh. Hola, hola, hola. Creo que se movió, eh. Hola, hola. Hay huellas, hay huellas. Huellas, huellas, huellas. Sigue aquí, sigue aquí. Hola, 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 hola. ¿Piso? ¿Piso o no piso? Acaba de abrir una puerta. Hola, 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 hola. ¿Cuál abrió? Camino, 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 camino. Piso, 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 piso. No tengo la otra. Ya no tengo fotos. Está pisando, güey. Está pisando la sal. Estamos en fotos. Hola, hola, hola. Esta maña que tienen de agarrar. Agarran las fotos. Oye, ¿no se escucha bajito? ¿Y si lo escribe? Yo sí lo escucho, güey. Ok, va. Pero no, o sea, ustedes vi, pero en mi directo lo escucho bajito. El micrófono. Ah, ya. O sea, he orgullado por el diaporteo. Give me a sign. Give me a sign. ¿Ustedes cómo lo escuchan, gente? ¿Escuchan bien mi juego? Dice el alfa que se escucha muy bajito. ¿Lo escuchan bien? Hola, hola, hola. Give me a sign. Hola, hola, hola. Give me a sign. Ah, ya sé. Give me a sign. Necesitamos más sal, güey. ¿Quién tiene la sal? Voy por allá. Yo, yo. Puedo cansar, puedo cansar. No, 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 la tengo yo. Dots, hay dots, hay dots. Perdón, lo vi pasar. Sale de... No, no, pero que cierres la puerta. Hola, hola, hola. Hola, amigos. Creo que ya me escuchan bien, ¿no? Ahí está. Sí, ya. Ahí está. ¿Se escucha bien? Vale, escucha bien. Ahí está el aire donde está el armario, más o menos. Listo, listo. Entonces, pongan la sala en el... Donde sea, donde sea, donde sea, güey. Van para tomar la foto. Pero acá, güey, acá, acá. Está en esta habitación. A mí nada más prenden dos, güey. No prenden más el MF. ¿Dónde está la barra de... ¿Encontraron temperaturas negativas? No, no, no. Creo que no. Están las huellas y dots. Ya nomás quedan tres pantalas y tenemos que ver los pies. Acaba de pisar. Caminó otra vez, caminó otra vez. ¿Pero en cuál fue? ¿En cuál fue? Apagan las luces, apagan las luces. ¿En cuál camino? En esta, en esta, en esta, en esta. Espera. Ahí está. No se le ocurrió poner la sala abajo de esa madre. Vale, entonces ya encontramos dos... Espérate, salgan, salgan, salgan. Salganse. Ah, a la bestia. Eh... Ok. ¿Qué tenías, alfa? ¿Qué falta? No sé cómo que se le va. Vale. A ver, pruebas. Dot y... Huellas. Pasapam. Bueno, sí que faltará mucho. Tenemos, tenemos dot y huellas nada más. La tercera pista está oculta y tenemos que averiguarlo por la sabiduría. Hay que seguir entrando. No, no tiene el libro, güey. Hay que seguir entrando. Dale, voy a ver si puedo escapar yo del fantasma. Me lo voy a jugar yo. Igual te mata, bro. Ojalá me llegó a eso para decir si es un Banshee, gente. Si es un Banshee, ahorita me va a hablar. Viste, viste, viste. Sí, sí, sí. Hay que entrar, güeyes. Dale, dale, dale. Sí, es un Banshee. ¿Cómo ando con las fotos? Uf, qué severas fotos. Qué ricas fotos acabo de tomar, amigo. Qué ricas fotos. Qué ricas fotitos. Está aquí. Miren, esta acción le va a meter un Rull. Sienta ni bien. Espera, espera, espera. Rull, sienta ni bien. ¿Dónde está el muñeco? No, 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 no. Aguanta, 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 aguanta. Dejame nada más descarte un Banshee. Dejame descarte un Banshee. A ver, igual te hago los jueces. ¿Cómo descarte un Banshee? Con el micrófono parabólico. Habla. Escribe, 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 bro. Escribe. Pero no va a escribir porque ya ocultó la última, la última de esta. Garantízame que sigue ahí Moonrow. Chícate la temperatura. Pero creo que sí. No tengo bueno. Apaga la radio, apaga la radio, apaga la radio. Apaga la radio. Apaga la radio. En la radio, un cochinero. Ya. A ver, espera, que no quiero caer nada de ruido. En la radio, un cochinero. El AT de encantón, ese ya lo torciará. Aquí piso en, yo no había visto. Sí, ¿dónde está el otro crucifijo? Aquí hay un crucifijo, ¿cuánta el otro? ¿En el camión lo traigo? Sí, 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 para ponerlo acá, güey. Creo que Banshee no es, eh. Acabo de romper una relación de más de tres años. Lo bueno es que la relación no era mía. La Karina. Está en la bestia. No, no es cierto. ¿Estás aquí, güey? Creo que no va a ser Banshee, güey. Ave María, alcha. Suerte en tu stream. Dale, gracias, Isma. Me habló, güey, me habló, güey. ¿Será que es Banshee, gente? Creo que es Banshee, güey. Me habló, me habló, me habló. Creo que sí. ¿Pero por qué? Voy a volver a corroborar. Pero creo que sí es. Que el Banshee habla. Ajá. Creo que sí es. En la radio está el Ecio sin bañarse. A ver, Char. O sea, a mí sí me habló, güey. ¿Qué te dijo? No lo voy a desactivar, no lo voy a desactivar, porque te estoy viendo ya que lo estás allá muy escondido. ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? No, te estoy viendo, güey. ¿Qué hay aquí? Espera, espera, chito, chito, chito. Necesito silencio. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Saludito, Sefraín. ¿Estás cerca? ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¡Guay, las luces! ¡Séfraín, me loco! ¡No, déjame la pide! ¡No me! ¡Es que te haces algo, güey! Creo que sí es, güey. ¡Vete para acá, Monroy! ¡A ver si se comunica solo! ¡Es que si estás todo ahí! ¡A ver, hazlo de ahí! ¡Espera! ¡A ver, chav! Yo no entiendo ni mergis. Pues es de cazar, es de cazar fantasmas, básicamente. ¡Give me a sign! ¡Give me a sign! Se me hace que se movió, güey. Porque ya no se levantó. ¿Qué es la temperatura? ¿Dónde está? ¿Dónde está la temperatura? ¡Give me a sign! ¿Dónde está el púmetro? ¿Quién lo tiene? No sé. ¿Está bueno el juego? ¿Es ese? Sí, men. No lo escucho, chav. Sí, Denisse. ¿No te tengo un metro alfado, traes? No, yo... Yo voy a hacer la misión de escapar del fantasma. No lo escucho, eh. No, voy a meter full rush. ¡Saza, saza, saza! Con mi amigo Carras. Pues ya no me habló, ahorita sí me habló, ya después ya no. A ver, vamos a ver pruebas. Banshee, ente. Pruebas de fantasma. Banshee, ente, ¿o qué? A ver, Banshee. Fortaleza, debilitaraz, objetivo antes de atacar. En ocasiones, doctora, escuché gritar a través del micrófono parabólico. Uy. Gorgio. Uy, tú lo escuchaste, ¿no? Gorgio, rara vez se mostran ante la cámara de video. Aquí ya está a 11 grados. ¿Vas a sacarle a la... Bueno, mira, dice que se va a mostrar con la cámara de video. ¿Alguien traigas la cámara de video? Agarra al alfa la cámara de video. Y quédate ahí solito con él, güey. Quédate ahí solito con él. Ay, llame, que dejaron el parabólico, güey. Dale, voy a tirar la linterna. ¿Cuánto está alfa? ¿Cuánto está, tú, gira? El más bajo es 7. ¿Y la cámara? A ver, video. El otro día tomando pastillas. Ya la tengo, ya la tengo. La neta, güey. Ya la tengo. Sí, que te vayas de casa ahorita con él, güey. Sí, ya, dale. Déjame llevar el muñeco, chat. ¿De foto o de video? Sí, esa, esa, esa. Fotografía. Mira, yo tengo el muñeco. No, pero tú te la tomes. Yo tengo el muñeco, güey, para hacer que... Puedo picar una vez para ver si sigue ahí, güey. Le voy a picar una vez nada más para ver si sigue ahí. Necesito que me digan si se mueve algo de aquí, güey. Vénganse para acá. Vénganse para acá, güeyes. Hay, hay que agarrar el micrófono. ¿Quién trae el micrófono? Espera, espera, espera. Deja, cierra las puertas. Agarra este micrófono, agarra este micrófono que está aquí. Monroy, agarra este micrófono. Tú, alfa. Ahí, que está aquí abajo. Ese. Y apuntale aquí, apuntale aquí. Cierrala, cierrala, gera. Cierrala. Está bugueada, no se puede cerrar. Voy a hacer que se mueva algo, voy a hacer que se mueva algo. Chitos. No se movió nada, ya no está aquí, güey. Se movió. Busquenlo, busquenlo, busquenlo. ¿En qué habitación está? Sí, sí, sí. Acá va a estar, acá va a estar, acá va a estar, porque aquí piso la sal. Acá piso la sal, ya ven. Vale, vamos para allá. ¿Dónde? Aquí va, piso la sal. Busca la habitación. No escucho nada. Pero si, ¿ves, escucharon que me habló? La pisada viene de acá, güey. Entonces, o se movió para abajo. No sé, güey, pero se movió y ya no está ahí. No, va a ser abajo. La pisada de su pie va hacia acá, güey. Va a ser abajo, va a ser abajo, va a ser abajo. Chécate. Yo no detecto nada con el parabólico, güey. ¿Qué pedo? Es abajo, es abajo, es abajo. Ah, vale, vale, vale. ¿De plazo? No, 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 no. Traete la cámara de video, Alfa, la cámara de video. ¿La tomaba la foto? No, tengo cámara yo. LLACHE. Traete la de, llévatela de video, Monroy. Tú, Alfa. Dejalo, salvo ahí al Alfa, déjalo, salvo al Alfa. Nomás, prende la visión nocturna, güey, quédate allá abajo. Ah, pero, ¿y la fotografía que la va a tomar? No tiene, no tiene, no tiene pics esta cosa, eh. ¿Y la otra? No sé, yo no me has encontrado. Saluditos, Karina, cómo no, bienvenida. A ver. Esto es para ver que alguien tenga la cámara, eh, para que salgan la misión. Pues yo puedo, me la juego, pero no sirven la puerta, pues. Llevan, llevan, para la misión, no se entendí. A ver. No lo ves. No, pero como desapareció, dice, chico. Ah, no sé si es una sombra. No sé. Pues deja la cámara ahí, ¿quieres que te bajen los dots? Ah, no, pues dots sí, sí hay, ya, de veras, ya no, cabrón. Prende la cámara, prende la luz, prende la luz. No tengo luz yo. No, acá arriba, prende la luz, ahí arriba. Pero vamos a corroborar el chat, si me vuelve a hablar. Aquí da 0,4. Aguanta. Aguanta. ¿Está hablando, no? 0,4 de aquí, güey. Ah, está aventando algo, está moviendo algo, güey. Está tirando cosas. ¿Será que es el ruido, chaco? No, no, no. No, 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 no Se pasaron de pepina activándomelo gente Se mamaron activándomelo Se mamaron activándomelo No, 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 no Si, venía lanzando No, no, no No, no ¿Estás en el control del armario o qué? Ente Está bien, necio Ente, ¿qué puedes echar? Ente, gordio Ente, gordio Rara vez se les ve lejos Solo se mostrará ante la cámara de videos Y no hay nadie cerca Cuando un güeyo pasa a través de un dude Pues puede ser gordio, chat A ver, el de sí A ver si digo No, se me puede escuchar a través de un micrófono parabólico Es que no supe si lo que escuché fue ese güey, chat Me lo activaron, ¿eh, perros? ¿Qué? Toma, le foto al alfa No tengo la cámara, el video No sé dónde está ¿Quién fue la rata que me lo activó? ¿Quién crees que se murió? Sí, 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 yo sabía, yo sabía que me lo iban a activar, güey Ah, ya no vamos a muertrar, ya no vamos a muertrar ¿No hizo otra cámara? ¿Qué se lo atacó? Sí, lo vamos a muertrar, güey ¿Dónde? Pues no estoy seguro, chat Yo creo que... Güey, es que ahorita me habló Ahorita me habló, pero estaba ahí abajo Y ya después ya no habló Tenemos que bajar la cordura, güey, para hacer la misión Vamos Tenemos que entrar, güey No, abre ¿Dónde está Monroy? ¿Estás bien, Monroy? ¡Monroy! ¡Vámonos! Che, zapo, güey ¿Por qué? Si te metiste tú solo, ¿no? Eh... La tienen que bajar su cordura, güey Tienen que bajar la suya ¿Por qué? ¿Cuánto falta? No la tenemos, no tenemos la misión de la cordura Hay que entrar todos para que bajara la cordura Hay que entrar todos, güey, así que está todo para bajar la cordura ¿Con el todo o no? Nada más lléganse su... Su bonito incienso, güey Tráganse su incienso por cualquier pedo Pero el incienso, ¿cómo se usa el incienso, güey? Cuando escuches los pasos de que ya te va a agarrar, güey, lo tienes que quemar, güey Y sales corriendo, güey ¿Cómo lo quemo? Con la F ¿Lo quemas y lo tienes que aventar o no? No Pero es exactamente cuando ya te va a agarrar, güey Si lo tiras antes, no lo va a jalar Te va a dar piso igual Vámonos Así nomás como lo traigo, nomás le pico F Tienes que traer el mechero Tienes que traer el mechero, güey, si no traes el mechero no lo va a prender ¿Cuál es el mechero? El azulito El encendedor Aquí hay uno, aquí hay uno, papá Dedo de sol, que no lo hay, güey Fíjate que hoy ni va a prender, chat Ya llegué a cuantas horas Métanse, güey, ya no tengo linterna Para que prenda la luz, métete y prende la luz Ya no tengo linterna, güey, métanse y prende la luz Métate, mamón Yo tengo micrófono Ligera, güey Andale, que era Prende la luz Tengo que cerrar la puerta de todo el mosle No, no, a mí no me agarras, a mí no me agarras A mí no me agarras A mí no me agarran, a mí no Será el monroy porque a mí no Será el monroy porque a mí no Ah, me la viene wangami Me la viene wangami Me la viene wangami Me la pilas Está en la cocina Está en la cocina Está en la cocina Y bajo Toda sigue atacando Creo que ya También Chilo Guay, que hace la misión esta Bueno Yo sé a ver si me habla Hombre, se pasaron de riata el que me cerró la puerta No me hagas asustado, no me hagas asustado Ah, ya me voy al chorizo, güey ¿Quién fue la rata que me cerró la puerta ahí, güey? Ese mamó Ah, me voy ya No, el fantasma la cerró, güey Ah, me voy ya Pues atienen el precio y lo que es, güey No sé, ni idea Creo que es un... Ah, pues, ¿cómo podemos hacer? Ay, chas Ese, gente Sí, creo que sí Creo que sí habló, gente Pero... Creo que sí habló, pero no gritó, chas Creo que es un gorgio Yo creo que es un gorgio Pégale, pégale Yo le puse gorgio Yo creo que Banshee no es porque... Ah, lo estuve buscando mucho, gente Y literal no quiso, güey Si es un Banshee se pasaron de chorizo, güey Ah, huevo, gorgio, güey Sí, le atiné Le atiné, yo 300 barotes Pues ya estás muerto, bro Pero, pues, me atiné Por rata, güey, por rata Porque me... Porque las que me atacaron a mí, güey, se opinaron, güey Nada, es que me di cuenta que mi pesadilla ataca a dos, güey ¿Puedo atacar a dos o a tres? Sí Y aparte, en pesadilla, nomás hay dos misiones Nomás dos pruebas y ya Sí, 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 sí Vea, ¿otra vez? ¿Pesadilla o normal? Dale, dale, dale ¿Pesadilla? Ah, pues es que se la di una que viene a entrar a la casa, güey Eh, pese, pese, déjame comprar mi linterna Allá, 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 allá Ya se la compran a la pobre Ya se la compran a la pobre Pero ponen acá, Cesio ¿Qué haces? Oye, el alfa llega a nivel 100, eh Hoy llego a nivel 100 Sí señor, pero tengo que jugar en intermedio Che, vicioso No, jugando pesadilla te dan más experiencia Y de qué pedo con la descripción de Monroy Así fue como bajé una escuadra Dándoles en la cabeza mientras ellos lloraban El tío en el WhatsApp, ¿no? No, hombre ¿Qué pedo, Anry? ¿Qué se pasó, eh? Dijo, vi que sí grabó, dice Estás entre los pedoros, tenés más vista que sus directos, güey Oye, pero ese men en Reels Si está... Si tiene Reels así Hay que sacar Reels, Jera ¿Qué pedo, ya? Dicen que están recomendando Machines ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Qué están hablando, gente? ¿Alguien supo qué están hablando? ¿De qué están hablando, güeyes? De Reels y de videos Ah, Reels Los Reels son más pegados en Facebook, según Pues yo subí un Reel, güey Y me tuvo como en un día como 5000 likes Tampoco No, tú no, tú no, o sea, tú subes video... Tú subes contenido basura O sea, tiene que hacer contenido bueno Te aplico la Burgosinha, eh Te aplico la Burgosinha, tú sabes Hay que hacer unos Reels, unos Reels Para tener recomendaciones, eso sirve Hay que hacer algo así Hay que hacer cosas ¿ metís? Tampoco la�a No, 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 no Ayy, ¿por qué pesadilla? Ay Aprovecho chat Provechito chat Vamos para allá Provecho chat A ver si con esto El problema es cuando Aquí es el fantasma Aquí me da 6 Ya abre una puerta Aca atrás Hasta acá en el baño El baño El baño Aquí prende la luz Pidó, 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 pidó No tengo ahora Soy una rígata wey Trae la cámara al... Este wey, a... Tómale fotos Ah, vejera, agarra las cámaras y no toma fotos wey Ya trae eso Anchigera, wey, me da ansiedad que siempre me quite la cámara y no toma las fotos del perro Cuando toma fotos, como en el culo las toma yo creo Ya está la luz, ya está la luz Ya está la luz, ya está la luz Prende la luz ¿Dónde está la luz? Ya la prendí, ya la prendí, que te mandan luces Vale Aquí no está el objeto gente, debemos caer el objeto En el hombro En el sótano está el hueso 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 Lo está atacando, lo está atacando, lo está atacando Es que se atacó Se atacó, ya está atacando muy rápido Ya está ¿Había huella de las axilares? ¿O nos va a tener pruebas de los orbes? Orbes y... No tengo escondite aquí Si hue Ya hay dos pruebas Aparte de eso no más Ay gente no hay escondite chap ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? No habla, no habla, no habla, no habla ¿Ese libro puesto con las nalgas? ¿Quién lo puso? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? Ahorita va a ser un pedote gente Porque tengo la única salvación La tengo muy la retirada Creo que escribió, eh Creo que escribió No, no escribió No escribió, no escribió ¿Y eso qué, güey? No, 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 no Chorizo, güey, no, ya nada Déjame mi incienso, güey No, quería dejarlo allí Quería dejarlo allí y se perdió Ya quemaste el tuyo, ya quemaste el tuyo ¿Qué llamaste? No, madre, una bela entonces Va a agarrar el mío, güey Hace una foto de refuelta Tenemos que tomarle foto, tráete la La de huellas Ya llevábamos, güey Tráiganse los crucifijos, güey, los crucifijos y las huellas para que no ataquen Las huellas Prenderás el rato de la noche Creo... Que no sé Creo que no sé, chat Yo creo que ahorita voy a acabar como a las 5 de la mañana Te hago unas 40 minutos más Y luego ya me voy a caer despierto Pero me voy a dormir temprano y ya no van a salir de mí Pongan los crucifijos ahí para que no ataquen, güey Pongan los crucifijos ahí para que no ataquen, güey Pongan los crucifijos ahí para que no ataquen Ya poste alguno allí Ah, ya se crucifijo con las nalgas también, a ver Ahí está Give me a sign Give me a sign Are you here? Are you close? Where are you? Are you friendly? Are you here? Are you close? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién trae la cámara, perros? Nah, hombre, buena Chiquipopata, ya me voy Se encontraron las huellas No, ya me voy yo No, estoy rodeado de manco, chat Es el jera Pues hay que agarrar la cámara ligera y no toma fotos, güey Nah, pues yo ya tiene No, 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 pero que se me puso Esa me apareció 3 veces al chorizo, güey No hay ni una foto, a ver ¿Dónde la llevo? Por el spirit no habla, el spirit no habla Mira, chat, las pruebas pedurras Aquí era poner más sal, güey Tráganse la sal y tengo las fotos ¿Qué traes? Tráganse la de las huellas Hombre, chiquipopado El que estoy rodeado yo Aquí hay huellas Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¿Aquí dónde, güey? A ver, ahí está la luz Yo no las veo, güey Aquí, aquí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí las vi Ya no tiene fotos esas A ver, por la otra Listo No hay gente Refarme el físico sin linterna Hacer un pedote ahorita, choc A ver, ¿cuáles serán las pruebas entonces? ¿Cuáles serán las pruebas entonces? Los orbes y qué más? No sé ¿Cuáles serán las pruebas, güey? Los orbes y qué, Murray No sé ¿Cuáles serán las pruebas, Elf? El... El... Orbes No, 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 Spirit Box ¿Habéis dicho o no? No, Spirit no me ha hablado No me ha hablado a mí por el Spirit MF al fin con la lesión ¿Temperativo celero tampoco? No, estaba nomás prendido a... Yo voy a buscar las huellas Estoy tomando las fotos ¿Qué tal? Quería sacar la foto, güey Hay que entrar de nuez Amuñu, amuñeñu Uh, la bestia, güey ¿Dónde los sueñitos, eh, chat? No, el temperador se daba Y ya está atacando A la fotografía Ah, acá hay otro escondite, chat, eh Pero necesitamos poner más cosas, güey ¿Cómo qué? O sea, de más... Más sal para... Es que ya está... Está pisando... Está pisando todo, güey Pero no sé cuáles No sé cuáles ¿Cuál era el objeto... El objeto posido, güey? El objeto marido No sé, ¿a quién le dijiste tú eso? A alguien No, pero... ¿Tú abriste la puerta? ¿Estás aquí? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? Give me a sign ¿Dónde pongo el hotel? Give me a sign Give me a sign Eh... Give me a sign Ponla aquí Give me a sign ¿Pueden apagar las luces para ver o no? Give me a sign Camino aquí, camino aquí, camino aquí Camino aquí, camino aquí, camino aquí ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Mira, 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 mira Este no apunto aquí apenas ¿Tú me apuntó aquí? La luz, la luz, la luz Ok, güey, güey, ¿verdad? ¿Aquí? ¿Dónde más? Aquí, aquí, aquí Ya Nos acabaron las fotos No hay cartas ni nada de eso No sé, déjamelo, busco, güey, no sé cuál sea el objeto ¡Sala bestia, Chad! Es que no sé cuál sea el objeto, gente, eh Ah, mira, acá también tiene otros... Ah, hay dos escondites acá atrás, gente, eh Pilas ahí con eso Pilitas ahí con eso, Chad Es la caja, güey Es la caja, güey Puse el movimiento y se puede ver donde lo puse, güey A ver... Yo lo pude invocar, güey, lo pude invocar Ah, ya viste por dónde pasa, Monroy Se puso verde, se puso verde, se puso verde otra vez Se puso por ahí Sí ¿Yo es Cecil? Sí ¿Aquí dónde puso esta madre, güey? Dos de este se puso verde, güey Ahí se cansa a ver, güey, ahí se cansa a ver dónde está puesto Y se ve que ahorita parpadeó, pero... Pero... Como no hay DOT ahí Ah, entonces no hay DOT, entonces, güey Hay que mover el DOT para allá, güey Vamos... Le puedo tomar ya la foto, lo puedo invocar yo, güey Hola, ya no voy a trabajar Oye, es cierto que... Que ser mujer es horrible Claro que no, güey Te haces streamer y ganas muchos dineros, amigos Pero tienen que mover las cámaras también, eh Muévanlas, muévanlas Ahí va para allá Ahí la pongo para allá ¿Te la puse? Piso aquí, piso aquí, piso aquí, piso aquí, piso aquí, piso aquí, piso aquí No, pero ya no... Ya no suben las fotos, ya se acabaron Ya nada más te voy a tomar... Y te voy a tomar el fantasma para hacer la misión Dale, activa la tierra A ver... Nueva Vamanha Ay, vale Fánios Fánios ... Ah, la bestia, chao Pensé que nos agarraba a mí y a este güey Ay, me caguí, güey Se me olvida que ataca a varios Se me olvida que ataca a varios Se me echa ¿Vas a mi Riki? ¿Vas a mi Riki? ¿Me dieron eso aquí, escuché? Al Monroy, al Monroy Al Monroy Adiós Bueno, este, ¿qué había entonces? Pues nada más el, a ver, este güey es el que iba a checar ahí la cámara Nada más había Orbes Yo miré Orbes ya desde un inicio Sí, sí, lo he dicho Este, Spirit Box Temperaturas heladas, no, no miraban, sé No MF5, ¿no? No sé, he escuchado, pero no Pues obviamente no decidí sumarme Cuando hizo las cosas, nomás prendían dos, güey Ya, dale El único descartable, 100% es Spirit Spirit, Spirit, Temperaturas Y creo que el proyector de otro güey Entonces son huellas O escritura fantasma O medidor ¿Huellas no había, güey, seguros? Huellas Pues no No sé que se quedaran así, ¿no? Pero Vamos a unas pastillitas Y vemos Tpex Le van, le van A ver, yo me voy a dar temperaturas Para corroborar Porque luego No está difícil Igual de las huellas Igual de las huellas Dale, deja tirarme Chero Y es que sabes, con el incienso La neta, güey, también Mancos a la bestia Te maté la pastilla, grano Te maté la pastilla Eh, ¿quién se dio el incienso? Vámonos Vámonos, moñeño Vámonos, moñeño Vámonos, moñeño Casi nos enchorizan, alfa Es, güey, este se nos puso enfrente, güey El duque Te paraste Yo como me defiendo Si no tengo nada Creo que escribió, ahí, creo que escribió Perdón, luces Si escribió Ya le hicimos No ¿Siguen esa habitación? No sé No hay huellas, no hay huellas A ver, 19 22 Huellas no hay Ah, fíjate la habitación del fondo Aquí, 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 aquí Es que ahí piso Es que ahí piso, ahí piso Pero no apaguen la luz, güey No, no da temperaturas negativas, güey Tampoco no hay, güey Uy, creo que está abajo, eh ¿Qué crees? Sí, a ver, alguien con luz ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién abrió la puerta? Escuchó la puerta ¿Cuál? ¿Esta? Es ahí, no sé ¿Es el baño ya, no? ¿El baño ya no? Creo que no No, abajo me dio No, aquí no No, aquí no Oye, yo ya no veo, eh A ver, baja Uno y dos A ver, sí, sí Es que no miro nada, güey Me acaban de abrir la puerta en el hocico aquí otra vez, del albaño ¿Qué actividad? 9, 8 ¿El MF aquí no tiene? Seis, da seis, da seis aquí A ver, déjeme ir el MF Da seis aquí, da No mira el MF No, la razón te quedó, güey Pero huellas no hay, güey, huellas no hay porque abrió la puerta y no la dejó Así que huellas no Es aquí tirado ¿Ya me agarraste? Ya me encontré No escribe ¿Nomás está un libro? ¿No pusieron uno? Estaba en el baño En el baño, sí, en el baño Ah, sí, aquí está Hay que mover los libros Pero ahí da 4,6 2,9 ahí ¿En el baño? 0,9 ¿En el baño? 0,9, sí, sí, 0,9 Pues sigue Ahí me da 10, güey Debe haber dos, ¿eh? Yo creo que va a haber dos Sí, güey ¿No le metieron el MF al baño? Sí, pero no hay nada Mueve la camarita ¿Ya la moviste? Sí, sí, sí A ver A ver Eso es A ver, vamos a ver las pruebas Hasta que voy así descartado Temperaturas son bien descartadas Veyas descartadas Está Rayshu y Tai Sí, también Sí Entonces Mira, si hay dots Va a dar igual No puede ser dots ¿Está en pesadilla esto, eso? Sí Ah, entonces ya fue Mira Mira eso Orbes Quita Spirit Box Que no hablo Y huellas dactilares Y temperaturas Y la Rayshu Y Tai Deja de aventar eso, güey ¿Pasó? Quita tu Tu del oso Quita el oso Estás en el oso nomás No, güey No hay dots, güey No hay dots Porque estaba pasando por ahí ahorita Está prendiéndose el sensor de movimiento Entonces estaría No puede ser Lo hubiéramos visto ahorita Tiene que haber dos No, porque Lo hubiéramos visto ahorita Que estaba pasando por el sensor, güey Está pasando justo por esa puerta, güey Sí Está pasando Está pasando por aquí en medio, güey Y no lo marca, güey Así que dos no es, güey Dos no ¿Es un ovaque o...? Yo me voy por el ovaque, güey La neta Es un ovaque ¿Cuáles son las pruebas del ovaque? Voy a ver dactilares Orbes y medidor MF Vamos nomás a checar el medidor, güey Hay que meter con el medidor ¿Lo traes tú, no, alfa? Eh, sí Pues vamos a ver qué pedo, güey ¿Qué le pusieron a ustedes? Creo que es ovaque Creo que es ovaque Pero nomás hay que checar ese medidor, güey A ver si es esa O la de las huellas Yo voy a seguir buscando huellas Vamos Vámonos, muñeño Vámonos Ah, es que falta, mira Pero también faltan las misiones ¿Estás de acuerdo con las misiones? Eh, aquí está un crucifijo Miembro del equipo de esquivar Debería mantener un ataque Es una fotografía, güey Es que se aparece aquí El fantasma no se aparece aquí Sí, güey, prende el sensor de movimiento, güey Sí, sí Pero este es el medidor, sí, ¿verdad? No, no sale No, no sale ¿Será todas las puertas? Yo siento que va a ser Spirit Box, ¿no? A ver, Jelen, habla con él Estás aquí Estás aquí Puedes hablar ¿Me mandas un saludo, mi Crick? ¿Conoces a Alfapeligames? Sí, güey ¿Te ponen y quieras de qué, hija? Estás aquí Dame una señal ¿Cómo se llama, güey? Fíjate, ¿cómo se llama aquí? Se puede fijar en el libro Se llama Kevin Carter Kevin Carter ¿Estás aquí? Kevin Carter Kevin Carter, Kevin Carter Carter, no Carter Kevin Carter ¿Estás aquí? Kevin Carter No hay huellas, güey No, pero tampoco hay MF Kevin Carter ¿Estás aquí? Quédate con este, güey A ver si aquí hace alguna cosa Kevin Carter ¿Estás aquí? Que te voy a enseñar Dame una señal Kevin Carter Kevin Carter Kevin Carter Kevin Carter No quieren ni atacar, güey Porque tampoco en los crucificos Se han usado Y no hay nada aquí Que podemos activarlo La música ahorita De la caja, ¿verdad? La música Danos una señal Kevin Carter ¿Sabes qué? Ahí está Hay unas velas Oye, ahí está ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Conocí cuál? Acá al fondo, al fondo, al fondo Fíjate si tiene Esa, esa, esa Ey, piso en la sala Ahí, ¿no? Dos Dos No hay huellas No, no hay huellas, güey Fíjate, fíjate, fíjate bien Fíjate bien Con toda, con toda Kevin Carter Estás aquí Kevin Carter Oye, como que te quiso parecer, eh Entonces no eso va, güey Entonces tiene que ser otra prueba Es que no hay huellas, güey Ojo ¿Cuántos alfa? Se apareció nomás Se apareció nomás No atacó O sí A la vez Este chas Ustedes sí creen que soy agente ¿Estás bien? ¿Lo escuchas, gery? Sí, sí, sí Estoy bien, estoy bien ¿Lo escuchas? Entonces no atacó Nomás se apareció No, güey No, güey, no hay huellas No, no deja huellas No deja huellas No es un ovaje, güey Pero ¿dónde apareció? ¿Lo viste? No, no, no No sé dónde respondió Se escuchó ya por el fondo Ahí por donde estás tú, güey No hay escrituras No hay escrituras A ver, a ver Vamos a... Espérame, espérame, espérame Vamos a hacer recapacitación A ver, a ver, gente Medidor, no Huellas, no Escritura, no Vamos a usar la técnica rata No hay temperaturas heladas No Y no hay medidor MF Ya está Tampoco hay Ovaquí ya no es Medidor MF no dio ni... No pasó de tres Pero Orbe sí hay, ¿verdad? Orbe sí Entonces, escrituras fantasmas Tampoco Queda Banshee y Yokai A ver, sí De Spirit Box ahorita Déjame traigo el micrófono A ver si es Banshee A ver, chat, a ver, a ver, a ver Mira, que vamos a descubrir este pedo Vamos a descubrir este pedo, gente Ya traigo aquí el micrófono, güey Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar Habla con la radio Trata de comunicarte con él Le pongo la radio Y dile que nos dé señales A ver si escribe en los... En las de estos Yo voy a buscar a ver si me habla Por el megáfono Más pa allá, más pa allá Él salió más pa allá Más pa allá al fondo Aquí Demostró, nomás Demostró El Lolfo viene fumigando Se apareció aquí en la puerta Aquí en la puerta Aquí, aquí Sí Mames, el Lolfo me fumigó Toda la habitación ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Sí, quiero aparecer Quiero aparecer ¿Por qué? Oye, entonces El sonido ese Que tú llevas Que no te llenan No, pues que no me dio chance Apenas iba llegando Apareció en mi cabrón Esa cosa así Hay que entrar ¿Qué? ¿Marcó la misión? No, no Es que nomás apareció No, no la marcó No la marcó No la marcó Vamos Hay que entrar Entra el fuego Dale, dale Es que no me haces Nada más déjame recuperar Para correr Yo igual Entonces, ¿para dónde corremos? Ya soy fino Es que no hay que cerrar Esa puerta de ahí del garaje Esa puerta es buena Estás aquí Dame una señal Más al fondo Más al fondo Más al fondo Más al fondo Dame una señal Estás aquí Se apareció ahí, güey Se apareció ahí Vamos a correr para el garaje Dame una señal No, si se puede Pero nomás Para la internet Mi coro Dame una señal Ataca Ataca A ver Prendan luces Prendan luces Prendan luces No son esas luces Yo no tengo linterna Dame una señal Maniciéstate Verro Prende las luces del fondo, güey Dame una señal Entra, Alfa Entra Hay fondo Hay unas luces Prendan las luces No tengo linterna yo, man Pero son las luces, güey Pues sí Sí, pero como no tengo linterna para ver dónde está Dame una señal Estás aquí Dime dónde estás Puedes escribir Escribe Vamos You write Papam Dame una señal No creo que sea banshee, güey Porque no No, banshee ya sabes Escapa desde Hace rato Dame una señal Temos que encontrar Yo digo que Vamos a mover los libros Ah, sí, 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 sí Pero pa' dónde, pa' dónde Pero pa' dónde, güey Aquí, aquí donde se pareció Ah, pues nada más Chécate la temperatura Si sigue siendo ahí Ya no tengo incienso, meh Rayo, 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 rayo en el libro No sé No, es el live porque está moviendo la pata, güey Ah Está atacando, güey No Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Es como parpadeira ¿Fuiste tú eso? No Sí No, no Es el Yera, es el Yera Está atacando Ataco Ataco, ataco ¿Qué está haciendo, güey? Estaba abajo Estaba abajo, chat Ah, gente ¿Qué será, gente? ¿Qué será? Yo creo que el fantasma Está en los cuartos del fondo Es que se supone que por eso Está el termómetro Eh, güey Creo que ese güey se movió Sube del garaje Sube del garaje Sube del garaje ¿Este es el garaje? Sube del Del sótano Duró mucho en el sótano, güey Duró mucho en el sótano Chequense la temperatura, güey A ver si sigue en el sótano A ver, me dan una interna ¿Dónde está? Eh, no sé Al principio de la casa, ¿no? Pero No, es de lados normales Uy, prendí la radio, eh Aquí arriba, güey La prendí arriba Sí, la radio es de arriba No tengo el Este, el MF ¿Quién tiene? Es que no tengo un interna, güey A ver, dejo con la otra linterna Chafita para ver algo A la bestia, gente ¿Dónde está el peso Monroy? Ah, hasta allá Por la pica Ah, pues ahí vas a tener Que agarrar esa linterna Te acompaño si quieres No, no, no Ya tengo aquí Ya tengo aquí Vamos ¿Qué creen que sea, chaf? Es que se mueve Por todos lados, gente El pedo es eso Que se mueve por toda la casa ¿Atacó? Ah, atacó, güey ¿Qué es ahí escondido, mijo? ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Fantasmita! Acá está escondido el güey ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Uy! 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 ¡Fantasmita! 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 ¿Te dejo atacar? No, hasta no Pero dura muchísimo tiempo En el sótano, güey Tenemos que checar la temperatura, güey ¡Ay, gente! ¿Qué será este falto? Nomás es que nos va a empinar a todos Ya, 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 ya Dejo atacar, dejo atacar No, no, no Pero aprendió la radio, güey Checate el... Viene del sótano Checate el MF, checate el MF Volvió a abrir la puerta del sótano, güey Ya la cerré Uy, me sopló Checate el MF, venga, sepa acá Que el MF lo dejé por aquí, pero ¿Cuál, cuál la briojera? ¿Cuál, cuál la radio? ¿Dónde está la radio? Ahí al fondo, ahí al fondo Apagala Aquí tengo el MF yo Nada más dale click, güey Se apaga No, gente Hola, Dani Gente, ¿qué creen que sea, chat? Es que no da pruebas, el güey Ojo A ver este casi nos, casi nos un chorizo Yurei, Yokai Yurei, utiliza incienso en su habitación Atraparada y temporalmente Reduciendo la frecuencia con la que deambula Yurei Yurei no creo que sea Porque no nos bajó tanto la cordura Yokai Si habláramos, atacaría mucho más rápido Y no ataca Ahorita estábamos, hable y hable y hable Cuando está atacando solo Puedo oír voces en sus proximidades No creo que sea un Yokai Onryo Apagar una llama puede provocar que lo no ataque A ver, güey, vamos a Ven Vamos a intentar provocar las demás, güey Dice que con las Con el fuego ataca, güey Vamos a tratar de Prenderle velas en el hocico Pero, ¿quién? Para que te entreguen velas No está canto Te muevas Ay, hijo de la vez Porque está atacando CB Está atacando CB A ver, soy Jenny Rivera, güey Sigues en directo, bebito Viviu Todavía, güey Se nos ha complicado mucho con este chat Con este nos complicó Años Tráete las velas, alfa Okidoki Okidoki Ojo Ya Oh, la bestia Oh, la bestia Atacó afuera Corre, corre Güey, me atacó afuera, güey Me atacó afuera Yo estaba afuera y me atacó ¿Pero qué? ¿Qué pasó o qué? Pisa Pues no sé, güey Me empezó a atacar afuera Empezó a escuchar los pasos en corto Végete con tu velita, alfa Tú, Jena Ya que este güey traiga su vela Hay que meternos todos con velas, güey Se supone que apagándonos la va a atacar Para ver si es un Ongyo Ya se prendiera Ya Vamos a decir si es un Ongyo Vámonos, entren Traigan en la mano Traigan en la mano Traigan en la mano Se supone que si la apaga Va a atacar Vamos a ver Es que viene del sótano, güey Ahí está atacando otra vez Mames Mames Oh Nada, gente Ya fue Vámonos al chorizo, güey Vámonos al chorizo, güey Vamos al chorizo, ya Ya, o sea, literal No sabemos qué sea No se muestra Se va a poner que es un Yokai Es que no hablo por el Spirit Gente Vámonos al chorizo, güey Vámonos al chorizo, güey Vámonos al chorizo, güey Vámonos al chorizo Ya me largo No tengo ni idea de qué sea Chat, pero ya hicimos de todo, güey Y nomás el güey no quiera Así que ya fue Ya nos vamos, alfa ¿Se apagó las velas? Sí, verdad No, a mí no las apagó No, güey, ya Atíndenle a lo que ustedes crean, güey Chile, ya no sé qué sea, güey No se deja ese güey No se deja ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Pues a ver, igual que era Dos, apareció aquí caminando Apareció aquí caminando Hasta acá no se miraba ¿No cuenta como dos? Ay, creo que no Creo que no No, yo no sé, ya me voy Marquen el suyo, marquen el suyo Vámonos al chorizo Eh, nos faltó la fotografía Ah, ya fue, güey Ya no hay fotos Vámonos ya A ver, cerré Es un banche, güey Yo caí, yo caí, yo caí Yo caí Yo he puesto ese detalle Yo he puesto ese detalle Y, es que el detalle está Ah, bestia A ver Nah, güey Que se habla Arreglenada, güey Que da Nada que ver, güey Es imposible Imposible que sea un revenal Monroy, ¿qué era, güey? ¿Tú qué lo estabas viendo? El monroy Era un pinche fantasma Culo, güey El vato ni siquiera O sea Se la pasaba dando vueltas En todo el pinche cuarto En un cuarto se la pasaba dando vueltas 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 Me acuerdo que el monroy estaba, men Güey, atacaba a ese güey Se la pasaba dando vueltas En un bicho cuarto, güey ¿Dónde? Dale otro, dale otro La última, la última La última Nada Eh, ¿cuál casa? ¿La grande? Ahí está, listo Que sea casa Que sea casa Ahí, listo Ahí, listo Ahí, listo Eh, ¿metan sus cosas, güeyes? Ya, ¿ready? 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 Vámonos La última, gente La última y nos vamos, chat, eh Acabamos esta Y a Mimir Provecho Ya, ya, ya Está muy difícil esto, bro Vamos Vé, párate, duro, morroy Bro Véjate los cinco, bro Ah, ese morroy se fue a preparar A cenar, güey, está regreso Véjate la cámara No le digas quién tiene la cámara Yo la llevo porque Yo la llevo porque El que era muy coolis Véjate la cámara Venga, ahí, escondite aquí Ya prendí la luz Bueno, lo bueno es que Ey, ey, ey Ahí sí, ven ¿Qué pedo? Yo estoy atacando, güey Hasta el manito Ya prendí la luz Ya prendí la luz No, 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 no No, no, no No, no, no Pueden dar luces Habitaciones abiertas, chat Puede ser un buen indicativo Es que ahora la puedes prender Están allá en el garaje Las, la bestia gente Aquí no hay donde correr Ok, en la parte de abajo En la parte de abajo No hay para donde correr Give me a sign Give me a sign ¿Sabes quién tiene o no? No Ahí No, no, no Allá abajo Ahí en el garaje Me daban nueve Aquí me da ocho Coma tres Cinco coma ocho Cinco coma ocho Cinco coma siete ¿Dónde? ¿Dónde? Puedo forzarlo Puedo forzarlo con el vudú, güey No, espérate, espérate Vamos a ver si hay una aquí en la cocina Chinga sube No, espérate A la vez se atacó A la vez se atacó Esa agua que tomas es una stevia Sabe bien chida La neta sí Hasta a mí se me gusta ¿Te vemos, fans? Buen rollo Hola, bestia, agente Oh, mames Oh, mames Oh, mames Oh, mames Oh, mames 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 No 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 Ay, no puedo creer No puede ser posible, gente ¿Quién está en la parte de arriba? Ah, ahora, gente, pregunta ¿Lo active yo con el muñeco? Llego a atacar Si se puso la... Hombre, chat Qué suerte Justamente le entró la del corazón Y pues atacó, güey Estoy bien, yo Ay, qué asco, chat Qué asco Bien, tío, eso, güey El vato me abrió las puertas del... 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 Closet Que la cierro, güey Ya no mire, órbete No quiso venir Tomás ultra A veces La ultra, la ultra a veces Ahorita estoy tomando la estela La estela Artois Está buena, la verdad Está buena, no sabe tan, tan gacho Si le damos a... Alacheva y hacemos otra partida Porque estoy jugando, les digo No, pues que ya va a perder todas las cosas, men Él ya no va a jugar, güey Él ya no va a jugar, pues ya... Ah, va a chorizo Ya perdió todo lo que puso Mira Eh, tiene una foto con esta... Vamos O aquí tenemos que jugarla, o... Digo que nos la juguemos, eh O podemos también... Vamos a saber qué pedo, chat Vamos a saber qué pedo Despedir al ese Que no se nos quede viendo Fantasma... Gorgio Díganle que la caben, chat Díganle que la caben Fotografía al fantasma Díganle que la caben Yo puedo hacer el incienso Eso yo lo puedo hacer Quiero, quiero quedar viviendo Para ver cómo... Pero... Tenemos que tener previa Como despeza ahí Nomás dan dos pruebas No son tres Nomás dan dos Díganle que la caben, porfa Para ver cómo termina Nada Dijo que se los van a empinar a todos Yo que se apuesto que se los van a empinar ¿Qué recomiendo, Cés? Primero Terminar Y que lo del Ecio Se vaya en parte No, vámonos No se vayan Mira, tráete el libro Tráete el libro Y la sal y que Monro se traiga en la cámara A ver Y Monro y tú me sigues O me siguen ustedes Y viene el fantasma Yo tengo el incienso Vamos a ver de dónde sale Para ver Pero me tienen que seguir, eh La chulada que me gustan Carta blanca a mí no me gusta para nada, güey ¿Dónde está el fantasma? La corona tampoco La superior ¿Cuál es la superior? La de la lata dorada, ¿no? Esa es bien fea, güey La superior Esa es la lata dorada grande Y sabe bien, zarra Miados, haz de cuenta Creo que este güey Ataca desde arriba, chad Creo que ataca desde arriba Es que Como que respawneó arriba Y luego bajó Y luego volvió a subir Y luego bajó Y fue por mí A ver Aprende a luz, ¿sí? Alfa Peli Mod Uno setenta y cinco Billetes verdes Hola, bro Ve mi perfil en directo Tengo fotos de Alfa Insight Creo que salí de acá, güey Alfa Peli Mod No, pero está arriba, güey Y a tus cobardes ¿Dónde dijiste que estaba? Abajo, güey Ahí abajo Ahí abajo No, aquí Que no esté bueno Mata abajo No, 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 porque Lo siguió Pero Llega alguien Toda la señora aquí Yo honestamente Creo que se los anchurizaron aquí, güey Creo que aquí se los anchurizaron Yo creo que está arriba Es que el que se escondió De este lado Lo pudo haber escuchado Si Escuchó en una de las escaleras O arriba directamente Dale, ¿y era que tenés en la mano? Gente, ya nos aventamos Unos cuatro horas de hoy Ya acabamos esta partida Y me paso a retirar ¿Cuánta gente se quedó en el stream? A todo esto, gente ¿Cuánta gente se quedó en el stream? Porque ya está la última partida Ya me retiro, chet Dale Vamos por cuatro Chicos, el vato es bien cool No, bro Eres una blanca Tiene letra roja Ah, entonces no Si es esa no la he probado O no me acuerdo Pues A ver si Ni idea, papas Se quedaron 60 personitas al stream Muchas, muchas gracias, gente Thank you Gente, tengo una pregunta ¿El E4Dead? ¿Cómo lo ven, chat? ¿Quieren que localemos con el tío Y con Monroy Y con ellos? ¿O no les gusta el E4Dead? Porque la verdad Yo tengo ganas De entrarme en la campaña Pero Pero si no les gusta Si no les gustó Para entonces Meter la reclamación Con esto Decirle a este güey Es que mejor lo manden a reclamar O sea, meterle a reclamación Pues ¿Qué? ¿Se van a ir? Ah, no hay bien Pues para saber si está ahí Por eso No ¿Tú qué tienes? La mano, Monroy ¿La cámara? Dale, detente el El Clasifico No puede aparecer arriba Porque yo fui para arriba Y no me dio piso, güey No, pues arriba no Pero Pero Pues ocupamos Reunir pruebas ¿Qué traes una mano? Aquí te traigo El Spirit Box Y el Clasifico Dale Está bien, vende, vende Vamos Come on Vamos todos allá Vamos Joder, pero no hace el Manco Si no la caguen, güey Lo voy a decir al tío Porque Al Pac-Man no le gusta para nada Él ya me había dicho Que no le gusta la Ford Estás aquí Y el tío creo que si le gusta Y si le gusta al Jero Le gusta a Monroy Estás aquí Si a Adalfa no le gusta Quiero el Clasifico Yo creo que Yo lo que haría Si están en su posición, chat Yo usaría el muñeco Estás aquí Porque el muñeco ya no va a atacar Porque ya me gasté yo el ataque Entonces ya lo demás Son puras pruebas Y puedes hablar Entonces ya con las pruebas Pueden más o menos saber Estás aquí Uno se debe ir arriba Ay, que está aquí el muñeco Voodoo Mira, ahí está El Elcio, tómale foto Ya, ya, ya Estás aquí Puedes hablar Llegó que está arriba Puedes hablar Ven, Monroy Vamos por una cámara Estaría bien Pero que pudiera Yo hablar con el Con Con eso Con el piano A la bestia Deberían de De separarse Deberían de Uno agarrar el muñeco Voodoo De este lado no está Entonces Uno arriba O dos arriba Y uno aquí abajito Y empezar a presionar Los de estos Para saber Donde se escuchan ruidos Para saber exactamente O Si no Si no exactamente De dónde Más o menos Por dónde puede estar ¿Dónde está? Aquí, ¿eh? Estás aquí Pero mira Esta sal no la ha pisado Así que no Esta sal no la ha pisado Así que no pasa por acá Estás aquí Entonces O O está aquí Ojo Si O está aquí En esta No puede estar En esta no tampoco Porque ya se hubiera pisado la sal Puede salvar Aquí pusieron otra Entonces No baja Yo creo O está en el Sotan O en el En el garaje O está aquí arriba No tengo pruebas Pero tampoco dudas No tengo temperatura aquí No No tengo temperatura Por allí está En el suelo Tienen mucha cordura Sus güeyes Porque además se había atacado Busca otros juegos Para que jueguen todos Pues podemos ir sacando Ahí de una que otra Diferente Ya está Ya no tengo mal Yo tengo ganas También de jugar El Human Flat Que es como el gangbist Pero como de misiones Que también parece ser bueno Pero ese sí Creo que está un poco más caro Está un poco más caro Creo que está como en 200 baros Ya Creo que a ver si habla Monroy Toma A mí no me No me No me hace casa Tengo hotel Y Toma Ahí está Aquí a ver A veces no se comunica con algunos O otras O sea así Esta vez ha visto Le hace casa a ese güey A ver Vamos a ver ¿Cómo se llama? Ah 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 Que esto güey Les da un mucho miedo Entrar a las habitaciones Gente Pero por qué pusieron Todo aquí Si todavía no saben Si es en esta habitación Es lo que no entiendo O sea ¿Por qué están poniendo Todo en esa habitación? Por aquí no hay Monroy Avántale No pongas No pongas Mira Les acaba de haber una puerta Creo Tiene 15 Es que todavía no sabemos Si es ahí Tenemos que Es que tú dijiste Que ahí era Tú dijiste Creo que se les Dije que ahí fue La temperatura baja No Pues ya está Deberían de ir para arriba Ah Es que Jera Está viendo mi stream Yo creo Jera Que lo que deberían de hacer Güey Es usar el muñeco Voodoo Váyanse aquí arriba Y vayan sabiendo A donde se escuchan Los ruidos Porque el muñeco Voodoo Ya no Ya no va a ser Que ataquen Tráetelo Tráetelo Aquí está Aquí está ¿Cómo se usa? Nomás le das click De hecho Y ya Pero tenemos que irnos Para arriba Yo megas Yo megas El ataque del muñeco Voodoo Así que se lo Lleva el incienso El MF Eso está bien La temperatura ¿Ya tienes el MF? El incienso no le va a servir Porque cuando el muñeco Voodoo Ataca Ese está aquí Ataca directamente Llévate la cámara Fotográfica Y el MF Y tu linterna Y vamos para arriba ¿Cómo nos vamos a dar cuenta De dónde sale? A ver Este Vas a ver Más bien Tú quédate aquí Tú quédate aquí Mejor Para que le tomes la fotografía Y te fijes De dónde sale Y Dalf Nosotros vamos para arriba Pero nos tenemos que esconder Pues no que se escondan Es que va a ser Ruedas Quiero saber Dónde se escucha Tú me dices Escuché que abrió Escuché que abrió Una puerta No soy yo Bueno me dices A ver si escucho algo No está No está No está No 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 Ya 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 Estíbalo Estíbalo Ellos no escuchan nada Si ellos no escuchan nada Entonces está aquí abajo Ya Ya Por favor Si le di uno Pero no pasa nada ¿Le doy otro? Si Si Todos Todos Dale Todos Ok Aquí no está Está allá arriba Si Está allá arriba Está allá arriba En la habitación De acá Del fondo Está allá Yo pensaría que estaría por ahí No No hubiera creído que estaba en las habitaciones de abajo Es que Monroy En lugar de estar allá afuera Se va a agarrar al alfa Se va a agarrar a la izquierda Se va a agarrar a la izquierda Ya puede salir Vale Allá al rato si descansa Dale Seba El Monroy sabe a dónde Ese muñeco ya no sirve ¿Verdad? No Si le hiciste a todos los alfileres ya no A ver A ver ¿Dónde salió Monroy o no? Lo único malo aquí Es que el Jera se quedó cero cordura Lo único malo es que el Jera se quedó cero cordura Y Jera va a hacer que siga atacando Debería tomarse Debería tomarse pastillas Sale de acá No wey es que sale de arriba Donde les dije Ah Sale de aquí Uy se cargó a uno Uy se LOL Como no lo vio Ah si si lo vio Adiós 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 El Monroy Adiós Uy adiós al otro Manco también No ¿Qué haces? No ¿Qué haces? Ah no Ese güey estaba muerto Adiós A este también Adiós Y adiós al tercero Se va a hacer la triple Se va a hacer la triple chat. Se hizo la triple, gente. ¡Qué asco de enemigo! Se hizo la triple, güey, se hizo la triple. ¡Qué rica kill se acaba de hacer ese güey, chat! ¡No mames! ¡Qué humillada les dio, gente! ¡Qué humillada les dio, chat! ¡Ah! Se les mamó a los tres al mismo tiempo. ¡No manches! ¿Cómo puede ser eso posible? Están en pesadilla, güey. Están en pesadilla. ¿Pero eran tres diferentes o...? No, era uno nomás. Uno nos dio los dos, los tres, nos dio los tres. Primero agarró al alfa y el casillero, luego a mí, lo morro. Yo no sé en casillero, yo estaba allí en el carro. ¡No, güey! Está impotente. ¡Es que les se murió primero, güey! ¡Se los empinó bien rico, güey! ¡No mames! No me quedé satisfecho con esto. Yo tampoco, güey. ¡No, pues, es manco! No, ya me voy al chorizo, güey. No, pues, mi pepe, güey. Yo también, güey. ¡Váense a bañar, pues! Voy a jugar como... Jueven, ustedes dos son un profesional, güey, para verlos. Dale pesadilla, dale pesadilla, a ver, culos. ¡Ah, nada! ¡Ah, traes aljera, güey! ¿No puedes o qué? Ya me salió, güey. Salió, 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 salió. Dale, dale, pues, güey, es cámara. ¡Vámonos! Gente, pues, poco más que decir, chat, aquí lo dejo, ¿vale? Yo pensé que esos, güey, podían hacer algo, ya vimos que no, güey, se los empinaron de una manera bien sabrosa. Poco que decir, chat. Muchas, muchas gracias a toda la gente que me estuvo esperando en el stream. Que pasen una bonita noche, vayan a descansar, nos vemos mañana, se volaban y me guardan la agüita. Ya mañana ya juego Free Fire, gente, creo que tengo un poquito olvidado, un poquito olvidado el Free. Ya mañana jugamos un par de horas de Free para regalar las últimas nubes que me quedan y creo que todavía tengo que regalar otras cositas, ¿vale? Entonces, mañana les digo que show, ¿ok? Se lo lavan y me guardan la agüita, gente. Descansen.